El Dobux Network, ¿y esto? Ah, pero está re pegado el Dobux, amigo, ¿qué onda? Cuatro servers tiene el Bowweb, pregúntame si está creciendo, pa. El peruano tonto del Bowweb, el colombiano chupaberga del Bowweb, ¿eh? Venezolano, hijo de mil putas, lo cruzo y le meto un saque. Y le digo, ¿qué onda con vos? No, no, para, mamá huevo, ¿qué mamá huevo? Uh, la primera, la primera era vertencia, gato de mierda, le voy a decir. Ah, ¿para qué le pegar el Bobweb, no? Vos sabés, a mí mi papá me enseñó siempre a pegarle a la gente inocente. Por eso yo al niño lo educo así. Le meto un Sam Swanson. ¿Cómo era? Amigo, desde ayer no me acuerdo la palabra clave esa. ¿Son Swanson era? El Sam Swanson, ¿qué? El Sam Swanson, ¿qué? No me la conté que ahora se me bogea el... Uh, no, no se me bogeó una mierda, cheto. Uy, qué impaciente de mierda, puse cancelar. ¿La prioridad del condado 2 servirá para la del condado 1? ¿Pasó alguien atrás de ti? Nada, ¿en serio? Ya, el chabón no se daba cuenta. Había una banda de gente atrás de la casa y el chabón no se recataba. Estaba re regalado. Desde chico que yo quise tener mi propio Sam Swanson, brother, pero sabés que nunca pude. Che, ¿eso se puede hacer, amigo? Dejar un camión y que el camión deje la carga. Épico. Está para hacer un par de planes así. Lo que uno aprende mirando la intro de Dougs. Oh, Dougs, lléname de sabiduría. Bueno, mire, gente, estas son las gomitas que tenía que ponerme. Si no, no puedo ni hablar. Y si no hablo, no juego. Y si no juego, estoy al pedo. ¿Y si estoy al pedo? Nada, estoy al pedo. Están re derretidas encima, compa. Soy un pelotudo. Ya puedo saborear el nuevo tema, eh, gente. Mañana sale el temita. Tén atento. Porque para mí es un temón, eh. Y no digo todo eso de mis temas. Porque hay muchos temas que saqué que no me gustan y los saqué por apurado. Como por ejemplo, Amor Ciego. ¿Qué otro tema no me gusta? Bueno, ese creo que el tema de todos los temas que tengo... Aunque termino de dar el mal de ti, yo no te creo porque no lo vi. Uy, entró el server. No, bueno, pero el temita que saco mañana es onda. El flow es onda. Apaga el celular. Cortés, un trap. Así, bien, bien trolo. Un trola. Ah. ¿Decida? Ahí está. Y encima lo que tiene el tema de mañana es que es con el Kodi, amigo. Y el Kodi se tiró un doble tempo. Ahí está. Ese es el mayor spoiler que puedo darles. El verdadero doble tempo se tiró el Kodi. Y el Kodi nunca ha tirado el doble tempo en los temas. Así que no quiero decir más nada. Pero recátense que el Kodi la partió con unos versos bien rapeaditos. A ver ahora. ¿Quién está acá, gente, me dicen? Mira, mi... Estás aquí. No tengo drama. El pasado lo pisé. Flow pesado. Me pasé. Mi pañal Con huellitas Así es el tema de bañar a la gente Espérenlo que es el tema más trapero del mundo Alto San Juan son el código Más vale, padre Y uno de los que rapean rápido Cholo Simeone Cambio de número, Fran ¿Cómo va a cambiar de número? Dímelo, dímelo ¿Qué andas haciendo? ¿Estás en el condado 2? Ya, obvio que sí ¿En qué parte estás? Estoy en central, boludo ¿Me venís acá? ¿Dónde estás vos? Yo estoy en el San Fuanson ¿Ah? Ah, este no estaba ayer Vos no estabas ayer No sabés lo que es el San Fuanson ¿Qué? En la casa de arriba En la gasolinera ¿Para cómo es? La casa de arriba es el San Fuanson El San Fuanson El San Fuanson No me voy a ver Ni en pedo No me acuerdo ni en pedo Ni siquiera sé si es el San Fuanson o el Juan San Fon La onda es que Yo le digo San Juan El San Fuans El Juan San Avenida del San Fuanson Bueno, escuchá Eh... Veo si puedo sacar un autito y voy Te busco Uy, pará que acá hay un secuencia, eh Creo que voy a... Estoy acá en la gasolinera Me pongo cubierto De agua No me la conté que te rompe la cola Está en moto Está en moto Ojo Venga, venga, venga Che, si no lo robo Ojo A la mierda ¿Por qué pinto tiroteo, no? Ja, que había un moto, Gil Cabio moto Si yo ni te quería matar, Rey Al cabo que ni quería ese tiroteo Ja, ja Redes conocidos, amigo Amigo, nos redes conocimos Mirá, dime, compá ¿Dónde está? Le acabo de robar la moto a uno ¿Viste que te dije que... ¿Robaste? ¿Qué hijo de... No, 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 pero pará Le quise robar Y saqué el arma Y él sacó el arma antes Y nos recagamos a tiro Pero no lo vimos Ni un tiro Ninguno de los dos ¿Y se fueron? No, se fue corriendo Y yo le robé la moto Ja, ja, ja Se cagó de miedo Bueno, escuchá ¿Dónde está? Estoy en... Ahora, buscame vos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me estoy yendo a central, boludo Voy a guardar el auto, amigo Porque no puedo sacar un auto Entonces tengo uno solito Bueno, dale Ando a central Bueno, dale Mira, dime, Andre, la putita ¿Qué pasó, papi? Vamos al... Por aquí por... Al central, por ahí, ¿no? ¿Dónde nos vemos? Sí, voy corriendo Estoy justo en la bomba de gasolina Del... La estación de gasolina Yo me quedé aparte ahí En el San Fuanson Y... Ajá Y... Y me caí a tiro con uno Que le quise robar la moto Y se fue y lo robé la moto igual No, no me la conté, amigo No, buscame entonces Hola ¿Qué onda? Somos cinco amigos Chorro de profesión Me acabo de recagar a tiro Bien Y por... No, bueno ¿Con quién, Mario? ¿Guardá eso? Estaba... Ahí en el San Fuanson Y fui a la estación de gasolina Y no tenía auto Y había uno con moto Y digo, bueno, a este lo robo Y cuando saco el arma Él sacó el arma al mismo tiempo Y nos entramos a cagar a tiro Pero no nos dimos ni un tiro Ni uno de los dos Y le robé la moto El objetivo se cumplió Bueno, ¿vamos a hacer eso? Está la polia en dos manos Escucha la sirena, boludo Sí, sí, sí Están ATR Yo traje los Pen Driven Listo Mira, tengo que cambiarme Que me acompaña Vamos todos juntos Vamos todos juntos Pará Pará, 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 pará Pará Vamos, vamos todos juntos ¿La radio? Ahí hay una radio ¡Eh, escuchame! ¿Era Gomi? No, no era Gomi Gente, el Gomi no está 97.5 en la radio Amigo, ¿está en la TR la patrulla? No, este es un autista Mirálo, mirálo, mirálo Mirálo al autista Mirálo ¿Quién, yo? No, el que está allá Mirá, dando vueltas en círculo Está hace una hora Me atropellé yo dos veces Ya, pelotudo Subite, subite Vamos a cambiarnos ¿Cuál era la radio? 96.5 Vamos, tienda de ropa Pará, vamos a buscarle al Cholo, al GC ¡Eh, muchachos! Le voy a buscar al Cholo, al GC Uh, bueno, pará, pará Vamos todos mejor Porque estamos medio secuenciados Para separarnos Te sigo, Virgolini Perfecto, dirigillo, rey Y acá no se van echando humo Vamos, Coso ¿Por qué no? Vamos a GC Que están los dos que faltan Falta la guacha Sin Gomi no creo que le salga bien Sin Gomi estuvo en un solo tiroteo Todo lo demás lo ganamos sin Gomi ¿Qué pasó, mi rey? ¿Dónde andan? Eh, estamos en... ¿Cómo se dice? Eh, estamos yendo a GC a buscar al Cholo Y lo único que faltan son Cholo y vos ¿Vos dónde andás? Yo estoy aquí en verde, men Pero ya voy para allá, para GC Ah, eh, dale O si no esperan ahí vamos a ver Pero si quieres, escucha Yo paso, yo paso buscando a Cholo, men Yo estoy aquí Ah, dale, dale, dale Búscala a Cholo, búscala a Cholo Y andate Haz una cosa Andate para el garage De la Grow Que tengo que ir a buscar el... Ok El pendrive Y ya arrancamos a hacer eso ¿Qué decís? Dale, dale Perfecto Sí, sí, de una, de una De una Eh... No, 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 para, para Mejor quédate en verde Quédate en verde Lo busco a Cholo Y vamos todos para verde Porque necesitamos auto robado Ya Dale Ya, ya, dale A verde, muchachos Digo, primero a GC Pasamos por GC Levantamos a Cholo Y nos vamos a verde Escuchate, ¿no? Haz una cosa Te dejo acá Anda sacando los pendrive Y lo voy a buscar al otro Ok Así agilizamos No te bajes Hasta que yo te diga No seas boludo No, igual, para Bajame acá Y no lo busques al otro Saco el pendrive En un toque Y subo al otro Lo veo Van para verde ¿Quién? Vamos en verde ¿Me escuchan? ¿Quién? Cholo y Más nota en verde Ah, listo Conmigo Te das cuenta, brother Siempre un paso adelante, brother El azul era, ¿no? El de las armas largas Puedo entrar ahí Tablete Sí ¿Vos tenés la 60.000? No 6.5 Chicle ¿Qué pasó? Bueno, dale ¿Rampiste el galar? Sí Oh, verde Verde, verde 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 como el mal Escuchame Eso lo tenía el picho, amigo Ah, muchachos Buena noticia Soy meca Uh, what ¿Y ese hill? Te quisieron cortar Ojo Vamos rápido para verde Sí, pero él medio pelotudo El que me quiso cortar Se iba a morir Él también Estoy llegando a verde Dale, dale Voy por ahí Amigo, alto Loco ese Alto carancho Se cagó todo Igual, ¿viste? No volvió Verde, ahí está Verde, sí, sí Verde, a primera pisa Planta, baja Pásamelo ahí Entonces Chica ahí Dímelo Viene ahí que soy meca De nuevo Vente, papi Pa' que Te... Vamos, vamos Pará ¿Los chalecos dónde están? Vamos todos juntos Que me voy a hacer La propuesta El pano Che, che, che Esperen, esperen A lo que se están yendo Fíjense que recién Me quiso cortar un auto Vamos todos juntos Por la duda Porque mirá que yo tengo El pendrive Y tenemos cosas valiosas Que no pinta a perder Así que No sé Si ven poli Antes que la poli Lo vea Quítense la máscara Así evitamos tiroteo Y todo eso Ok Me suba acá El coso esto Lo arreglo Lo arreglo Soy meca de nuevo Lo abro Soy meca Qué ganas De hacerlo larga Concha tu madre Ah, pero entramos Todos en ese Listo fue Por eso Vamos en este Y vamos Bueno, vamos Es verdad, es verdad Flashe, flashe Así me caso Padre Bueno, tiene que salir Todo perfecto Bien Y el de la moto Tienda de ropa Pero como te vas a ir solo Pero tú Listo Pero es que Tipo El compi se viste Y ya No hay nadie Por el químelo Sí, pero siempre Que te vestí Viene uno a robarte Como hacemos nosotros Mmm Boa Lo vamos viendo Te voy con la bicha en la mano Ya Guarda esa camioneta Que tenés los pendientes Sí, ya la guardé la camioneta Gente La confisqué Bueno Apenas se termina de cambiar Vamos todos posicionando En donde sabemos En lo que El plan que hicimos ayer Y que ¿Cómo se diga? El lobo vaya solo Hasta Hasta hacerlo de Lely Así le hace el hackeo Y toda la cuestión Bueno Pero Es que Descortarle un toquecito Al menos Hasta la cosa de Sandy Por las dudas Porque va solo Y va medio regalado Está bien Recapitulado Espérate Ya el compi se está El compi se está ya Terminando de cambiar Para que repasemos el plan Y me digan los detalles Es que desconozco Ok Sáquete la sesión de acá Amigo mientras ¿En dónde? Hay que poner Del banco Tienes un banco a tu derecho Buah Soy resordo mudo Amigo Que caro 60 mil Ya mi compi está listo Toma Toma Vamos ready Vamos Vamos pa Pa Cozo Pa verde Dowe amigo Este montón de plata Lo tenés que usar Para el hackeo Lo tenés que usar Para el hackeo Ok Si hoy Hoy le mostré ya La ubicación Donde tiene que aterrizar Todo Así que Lo único que quedaría Es coltarlo un poco Porque tiene 60 Ahí en todas las cosas Entendés Vamos a cortarlo Ah pará pará Que no le digo lo más importante Vácame Vácame Tipo Pará pará Vení 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 acá Vení acá Vení acá Vení acá Vení acá que te tengo que dar Los pendrides y la tablet Pero marico Vamos a otro sitio En medio de la calle No se lo pude dar Vamos para la constru Que está aquí adelante Sí, sí Estamos a resecuencia Que boludo 60.000 Tenía marcado No se lo pude dar Por eso Dale gente Que hoy se recontra Remil pudre Todo lo que no se pudo Podrir ayer Ponte el cinto No hace el cinto Ok Pará Dejá Mi amor No hay gasolina Altos colores Ahí está Tomá Vos sos vos no Sí Te llegó ¿no? Tablet y pendrive Luis Gerardo Le des más gracias Por los 100 bits Sí Pendrive azul y tablet Perfecto Pónganse todo aquí Chicos Venganse para acá por favor Tenemos que tener Un chaleco puesto Y uno repuesto Sí, sí ¿Dónde estás? Bueno Estás cerca Que está cerca Se da vuelta Por la construcción Acá ¿Me viste? Mega La banda secuencia Pa Dale que este es el robo Va importante Amigo El del blindado Porque con este robo Tenemos que conseguir Las plantas de la AK-47 Y de los mosquetes Para hacer después Los robos grandes Como el Human El Laboratorio Ese El Banco Central El Yate Que ahí son robos Tipo 8 contra 8 O sea 8 de nosotros Contra 8 poli Todos pegaditos Todos con AK-47 Eso va a estar épico Baby Vente La baby Tenemos el control Baby De la disco Tenemos el control Me voy a poner la campera Amigo Porque siempre que Me queda ahí re quieto Jugando Me va a frío Al tejo de puta Soy ¿Qué onda? ¿Ustedes? ¿Gentes? ¿Tan activos O no tan activos? ¿Tan con sueño O no tan con sueño? Aterripa Mirá como lo armamos Vale Pónganselo Y va la segunda RON Perfecto Todos tienen balas ¿No? ¿Y armas? Yo no tengo ni armas Ni balas Copo Copo ¿Tienes uno tú encima O qué coño? Que no me deja pasarte Sí, sí, yo ya tengo uno encima Ya me diste Yo ya tenía uno puesto Así que No pasa nada Lo que Bueno Necesito una pistola ahí Con bala El Chequifran Y a mí Un cargador Y yo también Un cargador Sí, yo El Chequifran El Chequifran Sí, Pat El Banco Central Da mínimo Claro El Banco Central Amigo Si lo robamos Da mínimo 700 mil No te da más de un millón en sucio O sea, son robos grandes Eso literalmente Vamos A los tiros Sí o sí Ocho personas Contra ocho Bepoli de los sueltos No pagas una heavy Ahí en el bolso O sea, súper tryhard Amigo Todos nosotros ahí Estamos con AK47 Seas un marico Mano, oye Es que mirá No está Gaboro O sea, tú me das una decisión Con el trabajo de Gaboro Mano, es sencillo ¿Quién es Gaboro? Gaboro Es Gaboro Gominola En el codo No, el codo es de la pellizca Mano Eh, ajá Eh, Copo ¿Qué es lo que necesitas tú, bro? Yo me diría que te machuquen la verga Con un codo, marico Que te dé un codo Así en la verga Pará, pará No, 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 no No, 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 no Fíjate de darle ahí Pistola, lo que le falta Y balas ¿Una pistola con cuánta? Una heavy Una deagle 1.50 Cállate mamá, güey ¿Me vas a pegar cargadores o me pasas el arma cargada? El arma Copo, ¿con cuánta la quieres tú, me? No, yo estoy full Ella no necesita El único que necesita es Chesky, Fran y Weishwar Lleva, llave, llave Y yo necesito balas también Ok, vale, entonces lo que necesitan Bueno, denle el arma Tirenla Tiren todo Tiren todo Lleva Lleva, escúchame Escúchame Fran necesita todo No tiene arma, no tiene nada Ok, tranqui Y Arco también Después lo otro estamos todos full Ya tenemos toda arma Tenemos todo chaleco Así que tranqui Igual todos están en la casa, mano Lo que pasa es que tú sabes que no podemos entrar Ya sabemos Guachín de mierda Guachín de mierda Pero donde es que está llori llora Ay, Dios mío Nadie está llorando ¿Qué está llorando? ¿A cuánto el tiro, Chesky, Fran? ¿Cómo, Chesky, Fran? Es muy gracioso De ver como el nombre de Teletubbies, Chesky, Fran El Banco Central da Entre 700.000 y 2 millones ¿Quién es el otro? Papi Aquí Ahí dejo la pistola Porque necesito más bala Ahí estamos Ahora sí Tírala Sentado debajo de un árbol Un árbol de mango sentado en un mango Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos todos, ¿no? Estamos, estamos, estamos Una cosa Logotomía Apenas haces el hackeo Vas a tener que sacar el helicóptero Y apenas lo sacás el helicóptero Lo vas a pensar que es invisible Así que no te bajes Porque si te bajás No te vas a poder volver a subir O sea Una vez que vos lo sacás Ya apareces adentro del helicóptero invisible Y ahí lo tenés que llevar Hasta donde te dijimos Así que va a ser un poquito más difícil Ok, tipo, ajá Escúchame Sabemos que vos sos el verdadero volador Escúchame Escúchame Agarro Meto el pendrive en la tablet Ejecuto el hackeo Acto seguido Que viene Lo único que tenés que tener encima Bueno, es el pendrive y la tablet Y vos pones el pendrive Y lo arrastras ahí en tus ojos a usar Y ahí te tira la ubicación Luego de ahí Que es lo que viste Del heli Te subís al heli Y automáticamente Hacés lo que te dije yo Más temprano Vas a ese mismo lugar Lo pones abajo de ese lugar Que te dije Y nosotros ya te vamos a estar esperando Todos ahí Exacto Y te bajás y te pones cubierto Porque seguro ya te van a estar persiguiendo Ok Obviamente, mira Mira, cuando desciendas Trata de descender Tú sabes, marico En cara de frente Pero cuando te llegan Del helicóptero Lo tumbás todo a la derecha Porque es del lado izquierdo Donde estamos vosotros Y el mismo heli Te dé la cobertura Que no tengas que correr Y que te peguen Ok Pa' adentro, pa' adentro, sí O sea, que quedan Dos centros en los fabricantes Necesitamos otro carro Pa' que este se pueda devolver Sí, sí Porque no, no No tiene espacio Chicloso Yo diría de ahí Hasta llevarlo allá Igual como uno de cuatro, boludo Y todos hasta allá Y todos hasta allá Y devolvernos Sí, sí, sí Porque es muy peligroso Igual Me dejan allá y Sí Y el centro de la moto Me dejan la moto Sí, sí, sí Necesito gasolina ¿Tienen? Vamos a dos cuadros Igual no, no, no Fíjense Si alguien tiene gasolina Que cargue Porque es preferible Cargar todo acá, boludo Estamos re secuencia Yo sé que está Te tenés que subir Para cargarle Subite y después Para evitar cualquier tipo De inconveniente Manejá, vos copo Manejá bien, por favor Yo te lo pido Manejá bien ¿Qué nombre? Ya nos vamos sin máscara Todos, eh Para que no tengamos Problemas con los pacos Dale Y manejándonos por la derecha Sin máscara y sin remera Sin máscara y sin remera O sea, sin camiseta Ok Perfecto Y vamos todos juntos, eh No nos separemos Nada, porque Tenemos que estar ahí A te ver Ok Ok ¿Quién se sube conmigo? Ah, no, ya Somos dos acá, listo Ustedes son dos motos Nosotros somos dos acá Y ustedes lo traten de manejar Sin chocar Arre, que llore Nos fuimos allá Por la derecha Mamá huevo Por la derecha La línea amarilla Limita la mitad de la calle Tienes que ir La del lado De la derecha No me jodas Que también Ni le he chocao Y está echando humo Eh, soy meca de nuevo Así que Cualquier cosa Te lo arreglo No, pero me lo veo Que conseguí aquí Dale No, pero ahí Está ido esto Andale usted adelante Porque con esto Claro, claro Me voy dando ahora Salió por la derecha Por la derecha Por la derecha Derecha Me dirijo a Sandy Ahí todo derecho Igual no te separe No te separe No te apure Vamos para donde Para el aeropuerto de Sandy Derecha Allá va el auto delante Sí, sí Todo derecho Ok Dale De la derecha Estoy atrás Estoy yo Ojo con separarse Vamos ahí Todos bien pegaditos Vamos en cubo Lo pegamos Uy, what, what Me chocan Ay, casi choco No, tranqui El otro El otro El otro Pero nosotros no Sigue No, sigue No, sigue No, sigue No, sigue ¿Quién? Estamos muy lejos No, estamos bien Estamos bien Oye, tú Este Coso ¿Qué? Yo diría Fijarse Este Arco ¿No sabes tú El Pasaporte de alguno Para que Haga esa vuelta? Ahí ya te averiguo Dame un segundo Dale, dale Así al menos Ellos saben Tipo El nombre, ¿sabes? El nombre del carnet internacional Con eso yo le Sí Hakovic Hakovic O Haku Algo así Haku Haku, chao Con H, ¿no? H, acá No, no le voy a cargar Nafta Porque total Este auto No necesita Nafta Sí, es para llegar A un punto Acá nomás Bueno, por lado Pasaporte número 31 Pasaporte número 31 Bueno, acá ya acuérdense De ponerse ya La máscara Y la remera Todos En caso de que se olviden Después La facha Pá Facha intacta Dale amigo Que sale el verdadero Robotic Tienen irse posicionando Mientras Ustedes Muchacho Si, total Ya está a salvo El compa Voy O sea Digo que para que nosotros Nos vayamos yendo O todavía no Vamos 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 Te dejamos solo Compa Dale ¿Lo busco? ¿A quién? No, no, no Lo dejamos solo a él Digo Vos veníte con nosotros Ah, listo Vamos Sigue, sigue Para, para Por la duda Digo esperar un poquitito más Para ya no ir quemando No sé si me explico Vamos a esperar un poquito más Avisá todo Que estamos acá A la espera Lobotomía La puta madre El coso no deja Estoy hablando con el señor Y negativo Pero él no sabe por qué, ¿no? Él dice que ya reinició el coso Pero Eso pasa así Entonces lo que tenés que hacer es Hacerlo aparecer igual Y los vecinos igual van a avisar Como es la cuestión Y el plan sigue siendo el mismo Y Porque Si no Era así igual, ¿entendés? Siempre fue así El 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 negro chico, ¿no? El No, el Cargobob Cargobob No, no es el Cargobob No, no es el Cargobob ¿Qué dice este pibe? No le haga caso Es el normal Sí No, es el Cargobob El Cargobob lo hizo la otra vez Ah, yo lo hizo sin arma Ah, pensé que era el Cargobob Listo, es el Bussar Entonces Yo pensé que era el Cargobob No, nada que ver Ese lo sacó la otra vez La Serpiente Suprema Para que estén Cargobob Es un animal, amigo No, ese no es Ese no es Ah, yo siempre pensando Que era ese Pelotudo Bob Esponja Así se llama No, bueno, compañero Bueno, hace esto Hace el ELI Activá a los vecinos Y avísale ahí Por pasaporte Que ya estamos en marcha No entendía eso Repito ¿Cómo? ¿Vamos a escuchar, mi amor? Avisá cuando ya lo tenés Así nos vamos a posicionar Bueno, ahora sí Podemos ir yendo Vamos Se llama el cambio Vamos La mira cambia No, voy a probar esta mira Le voy a dar una chance a esta mira Voy a ver qué onda Capaz sirve Uh, los re perdí Los espero un poco Escuchá, no se me alejen tanto, boludo Sí, sí, sí Estamos re lejos Dilo, veo, hijo de puta Dale Adelante, para adelante Ahí te veo de atrás Estoy probando la mira del Gomi, pa Guarda que hay un auto atrás, eh Vayan rápido No, déjenla pasar cualquier cosa Entonces, seguro es el Busan, ¿no? Que estoy viendo varios aquí Dejen, déjenla pasar Dejenla pasar Papi, lo estás sacando ese Para sacarlo, ¿me entiendes? Porque no te está funcionando la vaina Claro Es que en realidad es uno invisible Así que no sabemos cuál es No sabemos cuál es Porque cuando te lo das Te lo ves invisible Porque estamos encontrados Así que el que tú quieras, bro Claro, uno del tamaño de los Pauli Dale, pa Dale, pa Que se pica Se recontra pica Se recontra Re mil pica, amigo La estamos haciendo todo bien, eh Por ahora Ojo, que ya me están viendo los vecinos ya Ok, listo Nosotros estamos llegando Estamos al 500 metros de la posición El cargo Bob El cargo Bob Es Ponja Que viene acá Y no se haga el malo Si no se ha tan Ponja Voy a pegar De nada Che, diría que alguno Listo, listo Me lo llevé Me lo llevé Me lo llevé Toda tuya Pendiente con ese carro Pendiente con ese carro No, no Ese carro está acá Voy Uy, what the fuck Se cayeron todos estos cosos ¿Qué? No, what the fuck ¿Qué es eso, amigo? No Todo por sus posiciones Holster 1 Holster 1 Ya saben Che, copo ¿Vos te acordás Donde me había posicionado? No, pero acá está la posición libre Del Salchi Que estaba buena, ¿eh? Acá al lado mío ¿Cuál es? Porque yo no tengo posición Boludo, a mí no me dieron ¿Sabes ver solo? En serio Virgilini No, olvídate Yo fui la que pregunté Pero dale, ve vos No se pengan todos ahí igual Porque vamos a estar todos En el mismo lugar Y no van a hacer pollo Fijate Vos, Cholo De ponerte atrás Así En un lugar bien escondido Donde los puedas agarrar Por detrás Ellos cuando lleguen Ya, 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 ya Yo me fui para atrás Escondete y cuírate Yo me quedo donde estés vos Che, pero vení acá vos, tibu ¿Dónde estás tú? Ahí, ¿dónde estabas? Yo estaba Trataía Somos dos de este lado Y dos del otro Voy Voy por la presa Y rombo la ciudad Con una realidad Ahí vino el Cholo El Cholo ¿Dónde está? Ah, no Guarda ahí Sabatín Estás regaladísima, ¿eh? Estás intentando hacer algo No Fue ese que se lanzó Che, pero ahí estás regalada No tenés cobertura Ni en la espalda Ahí No recuerdo dónde No, no, no Yo recuerdo Pero no hay nadie Enfrente de nosotros La banda de azul De la mercada De ustedes ahí No sé si la no puede pegar Ahí está Ahí está Ahí está Arco Míralo Arco está al frente Arco, ¿con quién tú estás ahí? Solo Solo Yo estoy atrás de ti Yo diría que uno vaya Ahí cerca de donde está Arco Dos ya estamos acá en posición Y otro El que más confianza se tenga Se esconda bien atrás Para caerle por atrás Cuando estén adelante ¿Entienden? Y que no lo vean Dale, perfecto Pero bien escondido O sea Salí recién cuando Vaya en posición Llegando a la ciudad ¿Eh? ¿Alguna señal de la poli? Negativo, señor Ni helicóptero Ni patrulla Ni nada Y te Ah, y pará Que no tenés tampoco La ubicación del GPS Porque si no No, no Tranquilo, tranquilo Yo estoy aquí En el coso abajo Pasa que todavía No te metas Porque si no te ves la poli No va a llegar nunca A la poli Este es un lugar Donde te vean los vecinos Y que ahí te sigan Ok Ok, ok, ok Claro ¿Viene el helicóptero en la policía? Tengo a la policía conmigo Ojo Es uno O dos Elis que tienen encima Un elis Ok Aterrizando Tienes que aterrizando Ok Yo el escaleo Los veo Escucho el elis Lobo Viene el lobo Mueve motel chat Porfa Un helicóptero de la elis Sobrevolando el área Bájalo ahí Ay Ay, ay, ay Olídate Me bajo Olito, corre, corre, corre Corre, corre Ah Posicionate Posicionate Sabatini En la entrada Tú ves cuando entran las patrullas ¿No? Le tiramos a Lely Le tiramos a Lely Le tiramos a Lely No, no, no Ok, escuchen No le tiran a Lely A Lely No le van a disparar En ningún momento Le van a disparar a Lely Escucho, sirenas El... El... Robo mediano igual Así que Bien con eso Ojo Lely Ojo Lely que está tirando ahí El helicóptero simplemente está bien ¿Te estás avolumbrando vos, Arco? A mí ya me vienen A mí ya me vienen Sí, sí Aviso cuando ven... Cuando vengan las... Yo me tiro al suelo Me cambio el lugar, me cambio el lugar Tranqui, tranqui Me cambio el lugar Ok, patrullas, patrullas A mí también, compañero Ok Van llegando Atentos Ojo, atentos Muchachos Ya, cállense todos Escuchen los calles Van llegando ¿Me habrás visto? Chicos, miren Una moto, una Mary Va pasando Va entrando Va entrando Susurren todos en la radio Para que no me escuche la poli Susurren todos La Mary está... Desciende y se van a bajar a pie Ok La Mary va entrando Está parando Sus compañeras Se baja Se baja el de la Mary Entra Viene otra Mary Los primeros de disparar Vamos a ser nosotros, eh Ya están adentro Che, creo que Lely me vio Me está viendo Lely Me está viendo Lely Se está subiendo un policía en la torre Se está subiendo un policía en una torre de agua A la izquierda tuya Tenemos un policía en una torre de agua arriba Saltó Saltó por donde estaba Arco Hay un policía adentro Es Johnson Lo vi, el pelón Muchachos Johnson está por abajo tuyo Arco Donde estabas al principio Tranqui, tranqui Estoy dando vuelta por atrás Para decirlo Lo puedo agarrar Ok, acaba de llegar otra patrulla Ahora es una patrulla Hay dos Mary Y una patrulla Lobo, tía otra tuya Tiene de espalda Ok Sabatini Entró solo uno hasta adentro caminando ¿Dónde están los de la Mary? Escuchame Se bajaron dos de la patrulla Están entrando por la parte principal Ok, lo veo Está apuntando Con el helicóptero que está por bajar Sí, sí Está por bajar el helicóptero Ojito que nos ve a todos Sí, sí, nos vio Yo me cambié el lugar Ahora no me ve Pero bueno ¿Te vio, chicloso? Tengo un visor Me vieron, me vieron Me vieron, me vieron Me vieron Me vieron Igual el helicóptero cuenta como uno No puede ser el helicóptero Me vieron, me vieron Me estoy disparando Me van a fucusear a mí Mi amor, cúbreme del techo Chicos, necesito que Necesito que empiecen Cúbreme del techo Mi amor, cúbreme del techo Están disparando, chicos, por favor Me dispara a mí, me dispara a mí No se preocupen Lely, me están incomodando mucho No le puedo disparar, ¿no? Gente, ¿dónde se encuentran Para no déjanos solos uno con los otros? Mi amor, ayúdame en la puerta Llevo dos muertos en la puerta Llevo dos muertos en la puerta Mi amor, baja, baja, baja conmigo Baja conmigo Ok, ok, ok Quedamos en posición o seguimos? Tres muertos, tres muertos Tres muertos Buena Hay uno en el puente arriba En el puente arriba Llevo tres muertos Ven, 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 ven Contigo Ven, 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 ven conmigo Mami, ven conmigo Sígueme, sígueme, sígueme Pará, 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 tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Vamos con fe Sigue, vamos Vamos todos, vamos todos Tenemos ventaja Me disparan de muy arriba No, no, no entiendo Dónde viene el tiro Arriba tuyo En el puente de arriba Igual no bajes Mi derecha, mi derecha Cuatro muertos Llevo cuatro muertos Llevo cuatro muertos ¿Qué te dejemos solo? Soy muy bueno Soy muy bueno Escúchame Soy muy bueno Y estoy sin cobertura Poniéndome un chaleco En medio de la nada Sin cobertura Así porque estoy bravo Arriba el techo Arriba el techo Arriba el techo Pero se está por bajar Se está por bajar Se está por bajar en un techo atrás Cabeza de metal, cabeza de metal arriba Cabeza de metal arriba en la avenida Cúbreme, cúbreme, mi amor Que alguien me ayude Sí, alguien ayúdeme O sea, llevo cuatro Quedan dos Llevo, lleno, lleno, lleno Estamos Son cuatro Son cuatro He matado a cuatro Queda el helicóptero Y el de la calle Muévanse O sea, dice de arriba Cabeza de metal, metal arriba Cabeza de metal arriba en la avenida Cúbreme, cúbreme, mi amor Que alguien me ayude Sí, alguien ayúdeme O sea, llevo cuatro Que ando Guarda el helicóptero y para Sí, ojo, ojo, ojo Cuida al policía de arriba El del puente está muerto El del puente está muerto No, no está muerto No está muerto Guarda el helicóptero El helicóptero está en la puerta 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 Voy para la puerta principal, eh Lo tengo, lo tengo, lo tengo corralado Me disparan de atrás, me disparan de atrás Puerta principal Ojo arco, cuidado Tengo uno arriba del puente Muerto, muerto, muerto principal En el puente, arriba del puente Arriba del puente Queda uno solo, queda uno solo, eh Y es el de arriba del puente Muerto, 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 uno acá Queda solo el de arriba del puente, muchacho Sí, sí, le re pegué durísimo El de arriba Yo también le pegué un par de tiritos, eh ¿Lo puede ir a buscar? En la patrulla, ¿voy bien? Dale, dale, anda ¿Con vos? Pará Vení a entrar al principal, voy ya Amigo, está nada, está nada, el chabón, está nada Le metí un coca a su hola Vamos Vaya, vayan a arrullarlo Que está concentrado con nosotros Yendo, 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 yendo Dispárale, dispárale Lo coqué, eh Le pegaron Está todo tocado Amigos, está muy tocado el chabón Se muere con tiro Tenemos una patrulla Tenemos una patrulla B, eh Ojo, igual que está ilegalísimo Matamos a cinco ya Che, me bugué No me puedo mover Eh, pará, hay cuatro patrullas más ¿Qué onda? Hay diez patrullas más Che, no me puedo mover No me puedo mover Hay diez patrullas más Hey, lobo, ¿puedes hacer algo? No me puedo mover ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy en la izquierda del cuerpo de... Hay diez patrullas más No, pero ya bajamos a cinco Solo quedaba el calce de metal Pásame Eh, dame tu pasaporte Vuelvo, vuelvo, vuelvo 86, mi pasaporte Me viene una patrulla acá Ojo, ojo ¡Ay! Cargame, cargame, cargame Cargame Ahí está, estoy Ahí está, ahí está, compas ¿What? El helicóptero lo tenemos encima, lobo Guarda Eh, 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 eh Hay gente al fondo Pendiente Hay gente por todos lados, amigo La concha de la vera Muerto de uno Perfecto Escucho un auto Una patrulla entró Entró una patrulla Vengan a la patrulla Pendiente Uy, desapareció ¿Qué? Ojo, tenemos gente arriba del puente pegándonos La patrulla desapareció, amigo ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está en vivo? ¿Quién están en pie? ¿Quién están? Estoy, 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 estoy Guarda, guarda en el puente A la izquierda Atrás de todo hay uno Del lado del helicóptero hay uno Me bajo Dale, 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 dale Baje uno, baje uno, baje uno Ya está, amigo Ya bajamos a seis Ay, 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 necesito ayuda Necesito ayuda Me caen dos, me caen dos Adelante o atrás Guarda, tenemos una atrás tuya Tenemos una atrás Ahí por el techo Amigo, matamos a más de seis poli Mataron, ¿no? Esto es cualquier cosa De todos lados Amigo, vinieron, pero ¡23 poli! ¿Seguro? Ciega Pero Sí, igual, igual O sea, gente No, ¿cómo es? No hateen a los poli Nada, porque, o sea No, no No es culpa de ellos tampoco Que Haya tenido un bug El O sea, esto igual Tranqui Esto salió, salió bien Ganamos Nada más que, bueno Por el Por el ¿Cómo es? Como estado medio Buglo de lo de los poli Ni los poli se habrán dado cuenta Los poli Escucharon tiro Y vinieron en alerta Como Como hacen normalmente El cabeza de metal Bien nos llevamos al hospital compadre sí creo que hay que dejar a los delincuentes en una zona y los oficiales en otra medio pero no sé por qué no sé dónde están creo que están a la vuelta de estas chapas y en ahí amigos que ganamos igual ganamos che qué onda de francesky amigo se bajó a cuatro poli de verdad atr alto atrevido yo no vi ni un poli amigo pero ni un poli el único poli que vio el de cabeza de metal que estaba re lejos después vi el que estaba atrás mío y después que me mató ni lo vi boludo con charla logra mal ahí sí 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 ganamos ganamos bien saquemos de monte gente vamos vamos lo pibetín y compadre estás por acá no vamos a tener que ir en el auto ven y seguiremos a la batalla sí sí pero falta falta como se llama este güey mató a cuatro el hijo de puta y nadie el chupaderga de francesky vamos y tiramos a estos del otro lado y volvemos porque tiramos me andaban disparando no se merecen un buen trato a ver a ver a ver tienen el clip tienen el clip tienen el clip creo que yo mira 5 a 0 para si no se mueven los policías ya no se mueven los policías chaly se bajó a 3 a la mierda estaba re pegado el chaly pero quién es el que está acá adentro que trae un... soy yo soy yo ahí lo bajo ahí lo bajo estaba leyendo de raven intern tengo a la guanaca y al mosquito che tibu bajó 4 encima los bajó rapidísimo el hijo de puta cómo hizo che igual me tengo no me no me ceba la la mira amigo usted qué dicen la cambio no? es como que molesta que sea un poco más grande o sea está buena quizá para dispararte más de cerca pero la voy a cambiar la voy a cambiar porque tipo no los veía o sea cuando están de lejos yo no los veo no tienen el clip ahí de franchequi para ver yo le voy al otro güey y nos vamos sale otro? más vale que sale otro falta algún posible falta uno no? allá atrás allá atrás queda otro? si ahí atrás en la madre ay la puerta de mi patrulla hijo de puta porque tú me bailas así como si estuviéramos en la cama ya tenemos armas largas pa? o sea no tenemos las armas largas porque lo que... listo ahí cambié ah el clip me lo pasaron al clip tengo que configurar la sensibilidad pasa que me siento muy cómodo con el mouse o sea como que siento como que no tengo comodidad boludo o sea a ver el clip del francesco virgolini tres cocos metió pero lo tenía pero lo tenía ey lo tenía cara a cara lo tenía what? el elli me está incomodando mucho no le puedo disparar ¿no? gente ¿dónde se encuentran para no dejarnos solo uno con los otros? mi amor ayúdame en la puerta no llevo dos muertos en la puerta llevo dos muertos en la puerta mi amor baja 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 conmigo baja conmigo baja conmigo baja conmigo baja conmigo baja conmigo ok 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 sigo ve estoy contigo adiós tres muertos tres muertos tres muertos es buena hay uno hay uno hay uno hay uno hay uno dímelo dímelo ok radio quien falta tengo a sabatini conmigo y a... pasaporte de chico tron amigo que hijo de puta el franceschi ah cuatro fueron y el ultimo cual fue el de virgolina es ochenta como no puedo hablar por radio muerto boludo conmigo viene ahi papu vamo los pibe Che, pará, pará Vamos a hacer una cosa Nosotros vamos a hacer un live a los tiros Y lo mandamos a Franceschi solo A hacerse otro blindado ¿Qué te parece? Virgolini Yo les decía algo, mano Necesito ver Si hay cosas aquí Bueno, no importa Escuchen, escuchen Si yo les caleo y les digo Que son cuatro muertos O sea, contamos y son dos Y todavía les estoy diciendo Uno es el Lely y el otro es el de la calle Antes de yo tal Necesito que me digan Dónde estaban las bajas de la policía Para... Ahí tienen que... Los fueron a llevar a todos a los que tallas ¿Ya los llegaron a todos? Sí, 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 a todos Ah, ok, ok Vale Vale, vale Uy, casi muero, amigo Tú ya Y a ti también A ti también te pedí que bajaras conmigo Pero si yo bají, boludo No ¿Estaba contigo? Claro que sí Estaba detrás de ti Bueno, yo senté al de la entrada Lo mandé a dormir ¿Bají? No me quedé en el techo ¿De qué hablas? Bueno, vamos Le sacaron la foto con el Lely Che, muchacho Estamos todo al lado No hablo por radio Ah, bueno Vamos, vamos Toma el Lely No vamos a la mierda Vamos, vamos 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 Por fin vamos a tener un mosquito Y una guanaca Sí, sí ¿Una guanaca? Una guanaca Y un mosquito Una guanaca No sé Me vas a dar mi son Son, 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 son Son, son, son Son, son, son Venga, venga, venga Venga, venga De este lado Que da el sol Che, qué hijo de puta Lely Cómo nos descubrió a todos, eh Eh, amigo Mal, qué hijo de puta Vamos, como equipo de fútbol, dale A mí me sacó posición al toque, boludo Pero posicionás Ponete acá, hijo de puta Todos, todos, no Todos apuntando Todos apuntando Todos apuntando Hacia la Yo estoy haciendo fan Yo ni tengo pistola, boludo Yo ni pistola la tengo Ahí pa Musculito, voy larga Musculito, voy larga Musculito, voy larga Todos Posición, gangster Aguante el San Juan Son padres Uh, salimos todos Con la radio en la mano Como unos tipos comunicados, rey Sí, como lo usamos tan bien Sí, sí Ey, recién estaba Recién estaba viendo ahí Las noticias Y mientras vos te estabas Bajando como a 4 Yo te decía Ey, mantenemos posición, ¿no? Sí, sí, güey Estaba en medio de la guerra El hijo de puta De la apocalipsis Y yo estaba ahí Re cómodo Ahí acostado en el piso Barra suelo 3 Ya fue, ¿no? Ya fue, ¿no? Tío, qué hijo de puta Sí Lobo, pasame ahí las cosas Salió live Salió live Live Aló, tú, tú Bueno, ahora vamos a hacer esto Vamos todos a una tienda Y vamos a estar exactamente En este mismo outfit Pero vamos a cambiar el color Azul, celeste No, celeste no Negro, negro Negro, negro Negro, negro Negro como tu chota O blanco Como tu culo No, bueno Negro, boludo Porque es más fácil Vamos los pibes Dale, minich Vamos de ruta Vamos de ruta Vamos de ruta Vamos por los renes Espere, espere Mira, pero hay que buscar un auto 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 ¿Tú no hiciste que esta gente Viniera hasta acá? ¿Lo llamaste? Mano, si esta gente Hay que llevarle la vaina Hasta allá, marico ¿Para dónde, mamá huevo? ¿Para dónde? Para el sitio ¿Dónde? Nosotros estábamos Aperdiendo la poli ¿A ti lo pusiste a trabajar? ¿Dónde está el sitio? ¿Cuál es el sitio? Lleva esa mierda De una pa allá De ruta Ya están desarmando Esa mierda, marico ¿De qué coño? Y el sitio No sé cuál es Pero llévalo Sí, pero es que no hay punto O sea O sea Pero anteriormente ¿Cuándo lo mandaba, hermano? Igualmente Hacemos el mismo procedimiento Me ante cuál, bro Y ya Exacto, exacto Hay que hacer eso Pero la cuestión es que Nadie sabe dónde era Porque nunca lo hicimos antes ¿Lo podemos llevar ¿Dónde se llevan las otras? No, con esa misma gente ¿Dónde se llevan El de las hermanas SMG? ¿Dónde es eso? ¿No era? ¿En el aeropuerto Que había que llevarlo O algo así? Eh, vamos a buscar Vamos a buscar Unas camionetas Para llevar el helicóptero Al punto tal Y sacamos las cajitas Y nos vamos para el coño Vayan a buscar un auto Ustedes, los que están en la moto Y nos fuimos ¿Cómo, Alejandri? Tenemos que recuperar el B también No, no, no ¿Cómo, Alejandri? No, 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 no No, no, no Eh, eh, ¿qué pasó? Me subo, me subo No, no, no No, no, no Baje, sí, va, sí Escúchame Escúchame Aproximadamente ¿Para dónde tú crees El aeropuerto Ok, hay que altura Mujo menos Yo recuerdo que era en el aeropuerto Pero no recuerdo Claro, en algún lugar Para mí que se Para mí que se El fondo a la derecha ¿Guarda? El Meca, ¿dónde está? Bueno, ¿quién me acompaña? Acá, pa Voy yo contigo, vamos Listo, bueno, córranse Gente, vayan a buscarse Unas camionetas Para que nos vayan a rescatar Mira, mira Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven Estaba hecho Mierda Estaba muerto Estaba muerto Pero claro Una vez que uno Se prende la GoPro Parece un inválido Que está agarrando el mouse Con la mano izquierda Y le faltan dos dedos Y justo son los que Le falta clic Y segundo clic Yo cuando tengo Que si 100, 200 Estoy normal Pero cuando se llegan Mil de los tuyos Los brazos se me ponen De una manera Que no pongan Imagínate Yo estoy con 9000 neuronas Entonces imagínate Tengo el pito Que me parece Un chicharrón Vení, vení Te va en la moto Hay que Hay que buscar un auto O una camioneta Para ello Che, no pinta Y vestido igual Para representar Lo único que digo Es que Capaz lo temo Amigo Posta Que off stream Pego Esa Verga Hija de puta Sabes los clips Que hubiese tenido Es más Sabes lo que voy a empezar A hacer Voy a empezar A jugar off stream Y grabarlo Tipo Con el OBS Lo podés grabar Aunque no estés en vivo Y después voy a recortarle De ahí los clips Y lo voy a reaccionar en vivo Jaja Hijo de puta Pero si Posta Porque si no Quiero como un maldito Hijo de puta ¿A dónde estábamos yendo? Le mando la Wii Yo estoy aquí Pasé por el barrio De los clips Estaban todos ahí Todos vestidos de rosa Pasé Ni me di cuenta Jaja No, me están cagando al tiro ¿Qué? No me lo conté Uh ¿Dónde le caemos en el helicóptero? ¿Voder? No, tranqui Tranqui, tranqui No, me pincharon Me pincharon ¿Qué? Bueno, vamos al helicóptero Agarraste No, igual Me parece que llegó con delay La pinchada O sea No, no, eh Mira Que onda ¿Por qué le disparan Una persona vamos a buscar una camioneta vayan ustedes, vayan ustedes a buscar la camioneta tranqui, nosotros esperamos aquí amigo, cuánto tarda arreglarse un auto una vez que ella no maneja, necesito que cargue 20 chico ahí está, dónde están voy a la uvia estamos nosotros sacando las cajas de aquí de Lely, necesitamos que traigan una camioneta para que nos llevemos esa caja y nos vamos para el coño, corta ok voy que es esa uvia que me pasaste, arco? arco? mandale uvia a todos, vengan para acá, quitemos una camioneta, estamos en la esquina, nada más hay que forzarla y repararla entren acá donde estoy yo, lo espero venga, venga caminando muchachos, estamos en la esquina ahí te mando la uvia ya esta gente se llevaron el helicóptero, estamos nosotros aquí con las cajas necesitamos que nos vayan a buscar en la camioneta y nos vamos y ready, listo llega sin GPS escúchame, frendate, frendate le dije que estamos aquí a una cuadra de ustedes forzando una camioneta, que se venga caminando para una cuadra puede ser para diferentes direcciones ok, 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 es que él le mando a uvia este ready, no? correte amigo que me estas tocando ojo que por acá, 2, 3 cuadras están los azulcitos y me pincharon en ruedas nos reparamos de mano, igual lo hacemos apoyo eh, ustedes estaban, eh, de donde estamos nosotros, a la derecha o a la izquierda? yo vi que se pueden hacerle a la derecha de nosotros muchacho, no me complicado, mensajito para la derecha de ubicación si, boludo, mal mal, pero es que se supone que he hecho pero no importa, boludo, que se supone girate en la uvi no se supone, no, que dijo que ya la mandó él dijo, la mandé no mandó nada bueno, no es mi culpa, si me dicen que ya mandaron para que voy a mandar, si ya mandaron no supuse nada, no supuse dijo, ya la mandé igual él ni celular tiene no, eh, igual está más Bugatti esta camioneta no se abre bueno, te dije que había que buscar una camioneta voy a buscar una vení, subíte vamos al garaje de la Grove vamos vamos al garaje de la Grove, gente vayan por ahí que esta camioneta nos sirve ¿en qué quieren que vayamos? estamos con dos cajas corriendo y lo estoy viendo irse ah, bueno si concha de la la uh, no me la conté bajate, chiclo lo pongo acá en el medio vale, que me roban esto y somos pollo de onda vení, vení, te pongo en el medio de la moto vení, vení, subíte subíte acá, subíte acá conmigo no, no subíte acá conmigo, ya no sé por qué, pero estoy cayendo el vacío no, 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 no subíte acá conmigo connected to the里 uy amigo, no, yo no puedo pestañear vos tenés algún auto ahí? eh, eh, estoy ahorita atrás de ustedes estoy atrás de ustedes, eh estamos en el garaje del autos el acoso amigo Uh, listo, 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 hola Bueno, ya fue, amigo Esto no es el garaje de la Conce, ¿no? El garaje de la Conce estamos Muchachos, ahí vamos Pasa que no me anda, rompí el garage Tengo que pestañear, boludo, y bueno, ya fue Va mal de la Grove, dale Eh, ya conseguí un suelto en cuatro puertos Tenemos espacio para dos ¿Dónde están, chicos? Vamos, estamos todos en auto El funcionamiento del concesionario El garage Que está al lado, el de barrio es bajo Es más, yo hasta esperaría en el techo, amigo Mándenle Udí a Sabatini, por favor No hace falta, es el garage de atrás de la Conce Subite acá, Arco O sea, estamos roleando Que tenemos la parte de las armas, imaginate Si nos llevan a robar eso, somos un pollo Host, ¿de quién? Daeneri 98 Oh, muchas gracias Daeneri 98 Por ese host Un saludo Uy, 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 uy Ah ¿Entonces? Gritan, por favor Gritan, por favor Life a los turillos Ario Bob 1629 Muchas gracias por el host Ojo, el clima Ah, mejor un toque ¿Qué? ¡No, cuéntame el clima! ¡Nada! Amigo, eran 12 polis recién ¿Qué pasó recién? ¿Qué? What the fuck, amigo ¿Qué? Ahí te averiguo Se cagaron de miedo Eh, amigo, vamos a la tienda, ¿ván? Nos vamos a los sultanes Poco a poco Vamos para la tienda y ya Subamos Hay que esperar, hay que esperar Tenga paciencia, tenga paciencia Ok, vamos a prepararnos Vamos a la casa A buscar los chales Va mejorando el clima Va mejorando el clima Le dan radio interna Le dan Le dan radio interna Dale, subita al sultán Y vamos todos para Para la tienda de la playa, ¿no? Eh, sí, sí, sí La que está La que está justo al lado Del coso de tatuaje y eso Ey, Aragón Muchas gracias por el subwatchín Che, ¿pero qué no vamos a cambiar de ropa, boludo? El color de esta ropa, hermano Sí, va, ve Bueno Porque en el caso que lleguemos a caer Nos pueden relacionar quizás con Una noche con los Panteras Rosas Ya hay poli, ya hay poli Falsa alarma, ya hay poli, muchachos Oh, 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 oh Manejen con cuidado, chicos Ay, hay muchas patrullas destrozadas ¿Quién habrá sido? Oh, no lo sé, Rick No sé quién habrá sido La persona que haya causado tal destrozo Solo estaban trabajando Prendiendo un servicio del lado equivocado ¿Pero es que maneja esa mierda a la seguridad? ¿Pero es que maneja esa mierda a la seguridad? ¿Y el jefecito, compa? ¿Quién más? Sí, estoy manejando flama aquí La mierda, puta Sí, por la fucking marica Te montas en la acera Tu mamá se monta en la acera ¿Qué tiene de malo que se monte en la acera? No sé Me la imagino como un perro Arrastrándose el culo Arrastrándose por el piso No, man No quiero tener esa imagen en mi cabeza Ey, yo hago lo mismo Cuando no tengo papel Me limpia así el culo en el piso Tu mamá hace lo mismo, pero ¿Sabes qué usa tu mamá de papel higiénico? ¿Qué? Mi pija Estúpido Pará Era re psicópata Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvida Yo te lo recuerdo Como te lo he dicho Como te lo he dicho Ay, ay, ay Como te lo he dicho Como que comí Ay, ay, ay Como te lo he dicho claro si si cual es que es esa mascara? la Eva que tenes vos pero en los primeros colores claro a mi me gusta cargar bandana mano pero nos tapa la cara es estupido cargar bandana por ahora por ahora tapa en un par de dias ya va a dejar de tapar la cara jeje en serio? compañero si va a tener que alzar el casco no papi la que yo uso la favorita mía la de la favorita mía va a tener que usar para esa montaña boludo es horrible ese amigo vos sos mas feo si si este hijo de puta se viste igual hace 5 meses jajaja jamas que me lo tiro jajaja con todo mas que 5 meses un anime animo a decir boludo imaginate eh pará pará antes de todo vamos a la san suanson a buscar chaleco y todo eso Acordate que estamos en el 2 A San Fonson Si, si, pero igual, igual, vamos igual A San Fonson Ya demasiado, no, si no Claro, claro Es claro, es San Fonson Es San Fonson O San Fonson Ah, San Fonson era San Fonson San Fonson Es que no me acuerdo Tiene que estar el creador de San Fonson Era San Fonson Igual creo que era triple Era San Fonson San Fonson No hay nacida Ah, no, es San Fonson No, es San Fonson 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 No estamos en el San Fonson Estamos en una escuadra del San Fonson Che, ¿no había un tercer auto? No Yo había visto tres Sultanias San Fonson no miento Pum, me va Guarda que ahí está la Sankin No la ve, pero está ahí Así que saquen ahí Hay que sacarlo todo de la Sankin Che, ¿dónde está el proveedor de Sankin? Anda en un cumpleaños Ven, cantémosle todo Cumpleaños Feliz El Swam, Swam, Swam Te deseamos A ti Que lo cumpla Che, si te callas de onda Feliz Voy a leer el discurso A ver Gracias Estúpido Mi chaleco Idiota Estúpido Mi chaleco Idiota Me lo quitarás Te veo Te trate comiendo Que rico huele mi teo Boludo, estuve probando la mira Esa, la de la pistola Viste, la que usa el gomi El gomoso McLean Y no, no, no me va, eh Es como que te tapa mucho la vista Sí, te tapa mucho la O sea, de cerca es más piola Pero de lejos es imposible Tenés que ponerla como la tengo Yo, Rey Claro, el puntito Más chiquitito Pero más puntito todavía Sí Y a mí me sirve más Pero, ¿es legal eso? Sí A la mierda, lo que salta la guacha La vi saltar como 5 metros Che, viejos recuerdos de estar vestido así, eh Los locos del Sanfonso Che, ¿qué le pasa al otro? ¿Qué hace Sanfonso? ¿Todo bien? Mira, mira, mira interno Literario Eso que yo pasé ahí lo copias Y lo pegas en la consola Con el F8 Obviamente el número se lo cambia a tu gusto Menos 5 Menos 5 es muy pequeña Pero si lo ponés Menos 3 Menos 4 Menos tal Ah, es un comando nomás Y después puedo dar vuelta Y si no me llega a gustar ¿Sabés cómo dar vuelta atrás? Che Si no me llega a gustar ¿Sabés cómo vuelvo a la normal? Y le ponés 5 5, más 5 No, es muy chiquito Este hijo de puta Supongo ¿Cómo pegás con esto? Ni la veo A mí me hace acordar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde nos mataron? ¿Qué pasa? Ya Coño Puta Yo la tengo Mucho más Mucho más Chiquito Este hijo de puta Eh, pero ponés lo que sé yo En menos 1 Menos 1, menos 2 Amigo, esto parece mi pene esto Menos 3 Joyita pa' mí Amigo, esto es un piquete de abeja Aunque no sé si es tan malo, eh Pero creo que depende el escenario Por ejemplo Yo le disparo a la luz Y ni la veo Arre Menos 4 voy a poner A ver Para mí va a menos 3, amigo Menos 4 puede ser, eh A ver, menos 3 F8 Menos 3 Menos 3 va, eh Sí, sí Menos 3 la aposta Está linda, amigo Me gusta, me gusta Che, ¿qué onda? San Fuensón, hijo de puta ¿Qué pasó, mano? Disculpame, bro No, no pasa nada No pasa nada Tranqui, tranqui Estaba en coso Tranqui Ok, ok, ok Che, pongámonos el arma rosa ¿Nadie quiere llevar a la pochi A los tryhard? O no, muy regalado Uy, amigo Sí Yo iba a decir de la pochi Para antes, boludo Pero para la pochi Tenés que estar cerca, amigo No sé, yo digo ¿Vos cómo te sentís con la pochi? Dime que voy a sacar la canción Ah, ahí está la Sankin Estacionada Ya todos sacamos nuestro chaleco Así que nada Nos tenemos que poner el chaleco Ahí, guiño, guiño Bueno, ¿qué onda? Tu Sanja Life in Madera Lo tiro, pa Un chacqueline de recuerdo De repuesto Y anotá todo Así después lo tiramos por allá Hasta ahora Bueno, por lo menos los que yo tengo Van 12 con este 13 Serían 14 Ah, y no puedo ponerle más Porque si no estaría Che, ¿qué pasa si ponerle El comando de la mira Más No sé 100 Estoy en un cumple Perdónen Toda la pantalla ¿De qué están hablando? Che, luego ¿Me pasás las cosas? ¿Qué? 5 al 0 ¿Qué significa? Significa que hicimos 5 robas los tiros Y ganamos todos seguidos La puse en más 5 Con esto sí pegó Amigos enormes Yo la puse en 10 Desde que miraron la cara ¿Qué más te falta, Reina? Aparte de eso Uy, no Yo no puedo Porque no tengo El más, boludo Ponle a más 50 No Te invito a poner más 50 A ver, más 100 A ver, más 100 Voy a poner más 50 Voy a ver tus anteojos A ver, a ver Mirá, le voy a ver Tus lentes Mirá, mirá Más 100 No, amigo No, amigo La cabeza del Chequifran ¿Cómo se hace eso? Que me explica ¿Cómo se hace eso? Eh, si me lo pegó La cabeza ya está, amigo ¿Cómo se hace eso? Negro Decime Amigo, mirá eso Voy a poner más 5500 ¿Qué hijo de esto? Amigo, ¿dónde mierda está el coso? ¿Cómo se pone? Más 600 ¿Por qué tuvo tan horrible el Twitch? No, no veo nada, amigo Amigo, ponele 1500 Literalmente no ve nada Ay, caray, amigo ¿Por qué no puedo verlo? Oye, así pego, amigo Capaz que así pego No me sale ni pa' buscar Ah, acá está Eh, capaz que así pego, amigo No veo nada Había un polito que mataba así, ¿no? Me imagino No, amigo Había un polito que mataba así, ¿no? Me imagino No, 1500 Chau, toda la pantalla Amigo, ve Digo Che, pero ¿cómo carajos se hace? Dame bola y decime No, 1500 Amigo, re tron Me están ignorando Menos 3 no me gusta, menos 2 ¿Me pueden escuchar? Mira, me escuchan, me escuchan, me escuchan, me escuchan Me escuchan No, no, Chali, no, Chali ¿Por qué no me respondes? Me escuchan Me escuchan, me escuchan El profile No, 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 ya Ahí está, volví, volví Sí, 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 sí Eso ya vi como Porque lo de... Dale, vamos, vamos Vamos a arrancar todo eso, muchachos Que estamos dando vuelta al pedo Ahí, fíjate, lobo Giramos Bebé, ¿tú me escuchas? 8-6 Sí, 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 te escuchamos Sí, sí, te escuchamos ¿Y por qué no me responden? Porque estamos todos, hijo de una puta En otras pestañas mentales Me escuchan o no me escuchan Me escuchan o no me escuchan Sí, 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 sí Estábamos en otras pestañas mentales Sí, tu mamá, amigo, está embarazada y le pateamos todo Ay, no, ¿qué hace? Vámonos Oye, vamos Corran, 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 corran Pará, todos tienen chaleco No, yo no, yo no Yo no tengo ni chaleco normal Vámonos, que viene la policía Nadie tiene Amigo, ¿qué están haciendo? Peñito, vámonos, por favor Nos repartimos las cosas en otro sitio Nos fuimos, vamos, arranca Eh, sí 86, mi pasaporte Ok ¿A dónde vamos, muchacho? Esto es para acá Para el norte, para arriba, para arriba ¿Qué necesitas? Chaleco, amigo ¿Estás? Ok Te veo ¿Y te pasé, papi? Perfecto, ahí me lo pongo Y si fuera por mí Estaría cerca de ti Guarda, bobito No, bueno Bueno, a mí me falta un chaleco y estoy Ok, toma Y unas balitas también A mí la misma Listo A mí solo me falta un chaleco A mí me hace falta Bueno, uno o dos, pues, no sé Si están dando de a dos o de a uno Uno Puesto y uno repuesto Claro Claro Y me van haciendo recuento ahí De lo que es chaleco Para ver quién falta y quién no falta Para anotarlo aquí en lo que ya llevo anotado Para el beta Para el otro sitio Perfecto Dale, amigo Quiere salir de fin Vale Che, agarramos solo dos rehenes ¿De algo servirán los rehenes? Eh, sí Vamos a hacer el like Sí Diría que sí Ok Eh, munición Escuchame Están todos los temas chalecos ya listos Ah, toma Ajá Todos chalecos Uno puesto y uno repuesto, ¿cierto? Todos Confírmame, por favor Sí, sí, sí Todo bien Todo perfecto Todo perfecto Ok Munición Ori Que digo Sabatini Munición, ¿tás bien? No, necesito Yo también Che, está buena esta mira, ¿eh? Gracias, CheskyFran Por compartir tu sabiduría Eh, porfa Todos tiren el coso Y les paso la Perdón Pónganla ahí en el piso Y yo les paso la recarga Porfa ¿Qué es eso, boludo? Sabatini En el piso No en la mano Ya, te estoy viendo La cosa es Ok Ok Confirman entonces Que nadie quiere usar la pochi Renchi Papi No, toma tu Yo no tengo nada Un rato me sabe, chapa Pero tírala Me hace falta un chaleco Marico, pero Puta madre Dije que si todos tenían el chaleco Marico Para bolas aquí, mamá No No, marico La verdad Es que o sea Cuando todos hablan al mismo tiempo Siempre, siempre, siempre Tengo que esperar Que se cambie por lo Estamos todos callados Chupapita Estamos todos callados No seas boludo Shhh Negros vení en su Mirá, mi mamá Me ha volvido en su El támamo Ay, que Portate bien, Chequifran Dale, mamá Cuidado Mosculito F8 Yo no veo nada Y tenés que apuntar, felotuda F8 Poné la que pasó Sí Sí Usala vos, copo No, amigos En realidad es muy mala Es demasiado mala La S de ese amigo Muy mala Nada más Está buena para intimidad Papi Estamos todos full Yo por mi parte estoy full Ok, todo full Vamos a hacer el cuento Ahí está Sabatini full Sabatini full Ok Listo Arco full Sí Listo Todo full Sí Copo full A mí me hace falta comida Y agua Tomá Tu mamá Ahí te di comida Listo Dale muchachos A secuestrar ¿Para qué? Y hay que secuestrar ¿Para qué? ¿Para qué? Para matárselos en la cara, mano Para matárselos en la cara Bueno, entra uno en cada auto Y meternos Y meternos Otro cargo más Aparte Por gracia Claro No, para matarlo no Para negociar, no sé Algo, no sé No se puede negociar, no sé Que no te entren con granadas, boludo No puede negociar nada, boludo Sí que puede negociar Puede negociar que no entren, no sé Escuchen, escuchen Eso se hace para que no pase lo de la joyería Para que no nos hagan esperar dos mil horas Claro, claro Que ellos tengan un razón y un motivo por el cual entraron Exacto Bueno, en cada auto entra uno Son dos, sí ya Vamos todos juntos, buscamos uno, buscamos otro Eh, para, para, para Copo, pégale unas reparas a los autos, por favor Antes de Para que hayamos flama, flama Y me dejamos de a mí, mi rey Bájense todos, bájense todos los autos Como quieras, papá ¿Qué? Nos vamos a pegar esto Secuestramos dos Uno en cada carro Nos vamos para allá Los rehenes los subimos al último piso No lo negociamos nada Le podemos negociar que por un rehen usen SMG Que si vemos que usan un SMG Matamos el primer rehen Y, no sé ¿Se puede negociar cosas de armas? Le negociamos SMG y me das la pochi De repente yo le salgo con SMG Yo sin SMG No se puede No, no, no ¿Se puede negociar esas cosas? No, lo único que tendríamos que negociar sería Que... No negociar nada Dejarle a los rehenes adentro Y decirle Bueno, entren a rescatarlo Claro Pero que entren a rescatarlo ellos ¿Entendés? Para que no haganlo la otra vez Que estuvimos dos horas esperando Por eso ¿Quiénes que haya algún tirador? No metemos todo adentro Bajate Todo, todo Todo adentro, todo adentro Bajate 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 Está en una Yo iría todo adentro Todo adentro y todo ahí en el fondo Yo le dije exactamente Todos Todos en el último piso Uno con visión a las escaleras Para saber en qué momento suben Sin bajarla Sin estar abajo Y el que está en las escaleras Puede tener uno a la espalda Que mire hacia la puerta principal Que los videos son blindados No lo pueden matar desde ahí Pero todos arriba Cuatro en las computadoras Y eso es lo que nombro al principio Todos los streamers hacen un roacto 700.000 seguidores Roacto, un millón Todo eso Ya sabes que voy a hacer yo Roacto Pero hermano Yo creo que así Como estamos No me conviene Hacerlo ahorita ¿Por? Porque Sabatini y el otro Andan en un empleaño Los dos ¿En qué sentido? Porque no están todos bien Bolicurados todavía Marico O sea Ya están listos Estamos todos listos Igual no sé No sé por qué están todos ahí Mentalmente medio Están todos mentalmente Sí, exacto Todo Eso es lo que te estoy diciendo Eso es lo que te estoy diciendo No, mentalmente nada Bueno, vamos Que, que, que Quiero que Estén atentos Muchachos Y si no están atentos Avísen Así no hablamos al pedo Solo dos REN ¿Eh? ¿Quién tiene los oídos Preparados para los dos REN? Dos sultanes Seis personas Eh ¿El de este auto bajo yo? Lo ato Lo miento No importa eso Nadie se baje Nadie se baje Nadie se baje Lo apuntamos desde el carro Y los que van atrás Los amarran al que se suba atrás Es un simple reino ¿Quién escribe los ojos? Yo Listo Completo No hagan la boludeza Dos sultanes negros Con seis personas De blanco Y banana rosada 9 milímetros Secuestrando En esta ubicación No, no El que hace los ojos Tiene que ser el que va atrás El que hace El que hace los ojos Tiene que ser el que va atrás Así que hacelo vos Manu Uy, hermano Está medio cumpleañero Pero boludo No sé ¿Qué le pasará? Nadie, por favor Se encarga de ello Que nos esté manejando Estaba Estaba cumpleañero Ya estoy Ya estoy bien ¿Estás seguro? Está full full Ok, no Arco, Arco Lo está escribiendo Lo estoy manejando Dije Pendiente ¿Nos sacamos la máscara? Con cuidado Con cuidado Sí, sí Con cuidado Saquen la máscara Lo está tomando ¿Qué? ¿Qué? No, te sacaste la máscara, bro Yo sí Anda, adelante No, no Sí, sí Ustedes me Yo me vi sin máscara Ah, ok Me gustaría saber Qué opinar el oficial Si tú le dices No, no Es que yo me lo saco Oh Nada que La palabra milenaria Do no pueda resolver Atrás, atrás Sí, sí Hay un carro atrás Acuérdense de gritar, ¿eh? Yo estoy gritando ¿Ahora me escuchan? Sí, sí Dale pa, dale pa Nos cagamos a tiro Ah, eso Lo que estaba diciendo Va a ser un ratto clip Hasta tener un clip épico Donde mate a 3, 4 Dime, Rey Un auto acá Ahí, ahí, ahí Bajate el auto Entremos, entremos Entremos No, papá Sí, entramos Entramos Se puede Te bajaste la mano Arriba los dos Los tres Los tres con la mano arriba Los tres Vamos, vamos El que haga algo tonto Le vuelve la cabeza De aquí Mira, el que está en el carro Que se monten Se vaya Que se vaya Que se vaya uno Pero para Cachalo Antes de que se vaya Cachalo Cachalo Ahí está Aquí, aquí, ahí está No le vas a lanzar a nadie Dale, negrito Suéste, tú, suéste Tú, suéste, tú, negrito Suéste Besú Besú Uno solo Tú te vas para el otro carro Para el otro Tranqui, tranqui Dale, para el otro carro Tranqui Nos vemos en el aire Nos fuimos, nos fuimos Perfecto ¿Qué onda, papá? ¿Cómo te llamas? Eh, me llamo Roger Habla como un maldito hombre, mamagüeo Te mete un tiro ¿Cómo te llamas? Roger Roger Eso Roger Mete esa mierda pa' dentro Mete esa mierda pa' dentro No, no La onda es que yo entre No hagámoslo de la otra vez Sí, sí, sí Mándale, mándale No, pero me voy a bloquear Ok, ok, ok Mientras no lo quede Sí, esto puede Listo, pa' abajo, dale Dale, papi Bájese, venga Con cuidadito ¿Lo cacharon a este? Ahí lo cachó Ahí lo cachó Tranqui negro que No tengo nada Celular y Una toallita Mejor el blog Yo te pregunté ¿Qué tenés? No, por algo Te estamos revisando Estoy hablando Con el sujeto atrás No me importa Estoy hablando Con el sujeto atrás ¿Quién te habla? Tú le respondí a todo el mundo Mamagüeo Porque aquí es negro Pero eres tú Y aquí la perra eres tú ¿Oíste? A la próxima te reviento la cara Mamagüeo Tranquilo Esto es mío Esto es mío Tranqui 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 Aquí estamos Tranqui Hermano No 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 Tienen Tienen hambre Tienen hambre Nada ¿Quién tiene las gansos? Yo Pasame ¿Cómo te llamas tú? No grito El otro El hombre El hombre sote ¿Tienes hambre? ¿O sé? Acá, acá, acá Che, querés que te la tire también Hijo de puta ¿Sí o no? No, no tengo hambre Se me fueron Mirá que tengo una sola Eh... ¿Puedo ir? No Pero, no sé Me salió lo de inicializando Pero no se me abrió la tablet Y luego me salió que... Que failure No lo pasé Pero no se me abrió en ningún momento la tablet F ¿Por qué F? No hay... No, no, pero él Sigue, no, no, sigue Notorious B.U.G. Así que ya está Vamos a seguirlo nomás Eh... Robá vos Eh... Ahí... Sabatini Robá Escuchan Les mostramos los reales a la polis Y los subimos todos para arriba Sí, sí, sí Sí, sí Que los vean y se los llevan para arriba ¿Qué tal? Es plata Es que... Es que se vuelvan locos Porque vean como yo mismo Soy el primer matanero Este por negro Eh... Tampoco es tanto porque es negro Solo porque es un pelotudo Nada más Bueno muchachos La vida de ustedes hoy Depende de la poli Ok Sí ¿Cómo la ven con eso? Si la poli ¿Le tienen confianza a la poli? Si la poli respeta Lo que nosotros le pedimos Ustedes van a salir piola Y si la poli se hace la loca Y no nos hace caso Le vamos a tener que pegar Un tiro a cabo Dale No hay drama Yo creo que van a hacer las cosas bien La policía Sí Tendrían Pero a veces Hacen lo loco Bueno Eso están Salió todo Pero De 10 En cuanto a organización Velocidad Nadie está hablando más De lo que tiene que hablar A la mierda Estoy re encascado Che amigo Muy buena esta mirita Porque la otra Se me hacía bastante grande Gente Nos llega a salir esto bien Y nos hacemos No sé Otro blindado De AK-47 Es más gente Si nos hacemos El de las AK-47 Uno más Ya organizamos Para hacernos El ¿Cómo se dice? Un robo grande Amigo Un human Si sale bien eso Lo hacemos Un human Amigo El primer robo grande De la cruz Pa Con AK-47 Yate o human Ey negro Dígame No no vos no Mi compañero ¿Qué? Que pasa Sabe que una vez que salimos de acá Si es que logramos salir Tenemos que hablar con la policía ¿No? ¿Cómo lo hay ne? No, a mi no me gusta la policia No La puta madre No No, huevones El niño avión Mira una pregunta Que hacían ustedes por ahí menores ahorita cuando los levantamos Nada, íbamos al mecánico De quien era el carro De un amigo Del que estaba manejando A que se dedican ustedes Si, si, nada Ahora mismo estoy sin laburo Y el compa Y tu compa Le comió la lengua el ratoncito Pérez Hombrezote Tu tambien estas antes Yo entregué un par de currículum por ahí A ver si me toman Tengo que mantener la familia viste Pero tranqui Un tipo laburante Te tendrían que respetar mas los polios entonces No me llevan No me llevan Me doy la boca una banda amigo Sabatini ¿Estás robando? No Ya guardo Amigo Como me duele la boca a la puta madre Este Rato clip Tengo que Tengo que tener un buen clip Donde esté así El clip perfecto era el de anteayer Que bajé a ese de blanco saltando por el muro a cada rato Y era yo solo contra 3 y duré un montón Ese era el verdadero clip Pero soy muy malo La puta madre Le agarré una banda de tiro Porque si en ese Rey Mataba a los 3 Era épico Esta Esta Tuve un código F Yo vi que robó Yo vi que agarró todo Pero Pestañó Así que hay que Hay que jugar Hay que jugar con los rehenes Para que le echan 6 de bola Como como? Hay que jugar el tiempo con los rehenes Claro que si Igual todavía ni vinieron Así que tranquilo Va a venir rápido Y bueno Ojalá Nos esperamos Ok anda a decirle ¿Ya vino un poli? Si Uh anda a decirle a Que no le hagan rápido ¿Quién va a negociar? ¿Quién va a negociar? Bueno negociación Quien va a negociar Quien Te siente tu Que oma negocia Igual Sabe negociado jugoso Y que Que quiere que le pida Para para veni veni vengan vengan Veni Ok Buenas tardes Buenas tardes Eh buenas tardes compañero Cuénteme ¿Cómo se encuentran? Eh Más o menos Más o menos Veo 6 personas mascaradas Y bueno No tan bien por eso ¿Cómo se llama oficial? Yo Julio ¿Julio qué? ¿Julio Voltio? Delgado Julio Delgado Uh este es policía Esta no es tu profesión No es ser policía Tenías otro profesión antes no? Si Soy médico Interesante Pero entra aquí A la policía ¿Y qué? ¿Se aburrió ese doctor? No Me dijeron que hacía falta personas aquí Y había muchas personas Se cansó de curar gente Y ahora se dedica a lastimar gente ¿O no? Y bueno ojalá Nos esperamos Ok anda a decirle ¿Ya vino un poli? Si Uh anda a decirle a Que no la hagan rápida ¿Quién va a negociar? ¿Quién va a negociar? ¿Quién va a negociar? ¿Quién va a negociar? ¿Quién? 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 ¿Qué hombre negociaba? Igual ¿Sabe negociaba jugoso? ¿Y que? ¿Qué, qué? ¿Qué quiere que le pide? Para, para Vení, vení Vengan, vengan Vení Ok Yo me encargo Buenas tardes Buenas tardes compañero Cuénteme ¿Cómo se encuentran? Más o menos Más o menos Veo seis personas Enmascaradas y bueno No tan bien por eso ¿Cómo se llama oficial? Yo, Julio ¿Julio qué? ¿Julio Voltio? Delgado Julio Delgado Este no es tu profesión, no, ser policía Tenía otro profesionante, ¿no? Sí Interesante ¿Y qué? ¿Se aburrió ese doctor? No, me dijeron que hacía falta Personas aquí y había muchas personas Se cansó de curar gente y ahora Se dedica a lastimar gente, ¿es eso? No lastimó a nadie En realidad Mira, bueno, yo quiero que Estás viendo los dos, René, que están ahí atrás, ¿verdad? Sí, ya los vi, los dos Yo quiero que tú te portes bien En todo momento Yo siempre lo hago Con... ¿Quién va a negociar tú? Agosto Gordo Estoy esperando porque hay otros robos Y ya viene algún sargento Ok O sea, tú no tienes poder para negociar Podría, pero me dijeron que me esperara Ok, entonces vete a tu patrulla Y cuando estén listos todos me avisan, por favor Ok ¿Quieres café, hermano? Café un coño de la madre para esa maldita brujo Mani, si yo le quiero a café ¡Maldita brujo! Le dijo, vete a tu patrulla y después vení ¡Pero es pillo! Fue y se ve la patrulla Amigo, se fue cagado en miedo El Agosto Gordo era ese Que hijo de puta Ey, necesito que hagamos el mayor tiempo posible Porque... Anal tuvo... Tuvo código F Espero que vuelva No me la conté Ah, o sea que fue más F Que la mismísima F Que todos pensamos Uh Y bueno, igual ahí vemos Sí, literal Ahí vemos cuánto Ah, la verga O sea, fue catapum chin pum Sí, ahí vemos cuánto lo aguantamos Igual si no Igual, estamos flama, eh Igual estamos flama, eh Lo repartimos a todos Como se dice No paramos Morre de mano Vamos por el 6 a 0, eh Se repudrió ¡Vaambo! ¡Vamos, se repudrió, se repudrió! Mira, vamos a hacer todo esto Ponete un cumbión, Lobo ¿Seguro? ¿Cumbión? Ponete un cumbión, ponete Se repudrió Se repudrió, pone ¿Por qué se os ha ido tirado en el suelo? ¿Vos te pasa que estás en tu casa? Ponete de rodilla Tranquila, güemi Tranqui Mira, ya va, mamá, güey No era tu vocabulario Porque es que te vas a ir mal de aquí, ¿oíste? Sos tonto, vos No, 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 disculpe ¿No? Disculpame, disculpame Ay, no tengo Dale, mamá, te la te tiré Sácate la leche Para que sea tu mamá Te crió, mamá, güey ¿Ah? No te crió Pero es que mi abuela llega Respeta la gente No sé, gente ¿Qué dicen ustedes con esta mirada? Está difícil acostumbrar Si es muy chiquita Corte mi pene Mándale cumbia Posa No sé Está para el fondo Va a ver, Quilombo Va a ver, Quilombo Lama, ¿no? Bueno, la pruebo, pues Está para... Baile Gede, baile Gede Dale, dale, dale Para el fondo Para el fondo Va a ver, Quilombo Va a ver, Quilombo Sí, ahora afuera de... Nos paramos, hermano Dale Oh Ya para el fondo Va a ver, Quilombo Va a ver, Quilombo Va a ver, Quilombo ¿Cómo le va, Oficial? Buenas... 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 Cuidado, Quilombo Cuidado, Quilombo Cuidado, eh Cuidado que yo estoy una loca Bueno, cuando quieran negociarme Yo me están amenazando de tiro aquí en la parte de atrás Si no me escuchan, maten a los rehenes Aquí estoy ¿Le pregunté que quieres por los rehenes? Y yo estoy hablando muy en serio Quiero que te cortes los huevos Te cortas los huevos y te doy los rehenes ¿Qué más? Responde, si no responde le vuelvo a la cabeza Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí Ellos no van a ser tontos Y no hace tonto de matarme Bueno, cuando quieran negociar me aviso Ah, pero vos sos boludo Igual, en serio Vos más negociás, boludo O sea, negociás vos, Sabatini Sí, a ver, se intenta Vamos a hacer la corta No, no intentáis A ver, chuboncito, vení Corta, mirá, yo no tengo ganas de negociar contigo Me meto la negociación bien por el orto Bueno, si se pudre, arrancá Así que es simple Yo quiero irme a tiros ¿Va? De policía parece más malandro que policía Yo no quiero que ustedes se tarden 50.000 horas en entrar O no sé Que se hagan una casita, que se hagan una paja ¿Entienden? Está bien Saca a los rehenes entonces y le cuento No, 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 yo no voy a salvar a los rehenes Si no, yo me quedo con los rehenes Y ustedes ven Bueno, voy haciendo el movimiento de rehenes Vamos, arriba los dos, vamos Dale, pa' arriba Dale, empiecen a caminar Van a subir las gales de abajo, dale, pa' arriba Tranqui, tranqui Dale, dale, dale Dale, 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 para arriba Tengo familia que me espera en casa Tranqui Te quedo con la casa Avisar al corrobo ese que si tardan mucho le vuelo la cabeza Ok Suerte Lo mismo le digo, suerte Ahí está, venga, 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 venga Venga, 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 venga Ya negociaron Ya negociaron, ya estamos Es que no hay negociación La negociación es que entren a buscar a los Rennes Y los quieren ver vivos No, si, 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 vale Pero ya Ya está todo hablado Bueno, listo, ahora venga los dos para acá Los Rennes en el pasillo Se me arredillan los dos acá, uno al lado al otro Mirando para allá Dejarlos bien atados Pásame tu radio Escúchame aquí todos un segundo ¿Me escuchan? Quiero manopla aquí En la manopla, la posición donde usted sacó Aquí la última vez, usted sabe Dónde puede chutear y dónde no puede chutear Esa ventana Uno ahí, ahí va el primero El segundo lo quiero en esta pared El segundo aquí Con manopla a la espalda Aquí va a haber uno en esta escalera ¿Quién se tiene confianza para estar acá? Yo voy a la del fondo Y todo lo demás Todo lo demás al fondo Ok Jugoso Jugoso con este pan aquí Exactamente Así mismo, ustedes dos ahí Todos los demás para atrás Yo voy acá Uff, acá estoy flama, eh Escúchenme, todos susurren y hablen por la radio Vamos los pibes, vamos los pibes que podemos Si le quieren gritar a la policía Ah, ahí sí Escuchen Ya empezó la cuenta, Reiles ¿Sí va? Va en 12 Sí, sí, sí Bueno, no, no tenemos que volar No, no tenemos que volar el coco entre nosotros Escúchame, yo voy acá Aquí, ¿me están viendo ustedes? ¿Me están viendo? No, sí, es que son de izquierda y derecha Papi, aquí pegado a este Pilar Pégate a Pilar Tú tienes el pick Aquí, tágate de aquí Sí, sí, exacto Sube ahí Quiero que por favor El que siempre tenga Sí, sí Ya se parió Ahí está disparando Igual, ojo con esa posición, mano Porque te pueden pegar uno de los tuyos Sabatini No, no, aquí yo De aquí yo Ojo con izquierda y derecha No te vayas a cruzar mucho Ninguno ¿Dónde vas a estar vos, Sabatini? Yo te retomlaría que esté contra la pared de la derecha Escúchenlos, Cal Cal, solamente Cal quiero en la radio, por favor Eso Y lo otro es que Arco Y literario Ustedes los que están más atrás Calculen el tiro, por favor No vayan a batir uno de los otros Ven, alcalde No piques que disparo Espérate Y esos calzones importantes ¿Están entrando? Entraron Ok, venite para este lado Activo jugoso No sea cosa que tuvimos nosotros Ayuda, jugoso Literario, voto abrí por la derecha Estoy, estoy, estoy Espérate Sí Los que están atrás, por favor Tengan cuidado Que nosotros estamos aquí Vamos a piquear Para que no nos metan un tiro a nosotros Ok Ok, yo voy por la Como se dice Por la izquierda Escúchenme, ustedes tres también ahí Acá no te opongas porque te voy a la cabeza Yo veo que Ruxian obviamente me vuelve a mi posición Pero ahí va a los muchachos por si esto Suben mucho Ufa amigo, esto Tiene pinta que nos vamos a matar Entre nosotros fuerte Eh, agarraron un puesto aquí abajo Ajá, abrieron puerta abajo Tocaron una Eh, libero puesto de aquí porque Ay, ay, ay Los escucho por acá Los polios Deben estar entrando por la Salida ¿Qué dicen? Ok Van a salir por escalera seguro Es la única subida que tienen Van a rullar Van a rullar Van a rullar Ok, metete a todos los rehenes Por las dudas Uf, no voy a poder disparar Paren a los rehenes Paren a los rehenes Paren los No, 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 no Arroillado Arroillado Vecinas Por favor Arroillado Los rehenes arroillado Están bien como están Se me paren Se me arroilla más atrás Vengan Se me arroilla aquí en la entrada Vamos Bueno, arrastrate por el piso Arrastrate 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 Hasta hoy todo te me arrastro Vente Retrocean 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 Cúrense Cúrense Cuidado Papi Ojo ahí Chicloso Me moviste Y ya ven Me deja descubierto Amigo Tuve dos al frente No me pegaron un tiro Voy a estar Acá a la izquierda No a la derecha Porque a la derecha Están todos ya Escuchá No arco Tranqui Tranqui Yo me acomodé más atrás Yo le dije que se arrastró Mira Arrrollate Ya Arrrollate 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 Justo ahí Buenísima Excelente servicio Ren Excelente servicio Hizo un muchacho Viste Se arrastró de verdad El rey Va a ser bueno Este muchacho Yo quiero saber Cómo man hay para mí Con este mamá Me voy aquí arrodillado Alante mío Ojo Lo escucho Está picando El que está en la primera columna No se le ocurra Abrirse para la izquierda Ni se le ocurra Yo me voy a abrir Para la izquierda Tranqui El de la primera Vos tenés a segundo Ok ¿Qué? Tony Hawk ¿Qué? Uf Excelente tipo Tony Hawk Un buen tipo Tony Hawk Están arriba Muerto a uno Muerto a uno Bajate uno Baje a uno Necesito que Grita Ren Grita Ren Pide ayuda Pide ayuda Grita Ojo Ojo Sabatini Me moviste ahí Cuidado ¿Viste? No tengo No tengo Ni nada Así que No se desesperan No se desesperan Tranquilo Mantenga posición No me pongas No me pongas Cuidado Porque si me pongo Cuidado Y si Rullamos No 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 Todavía no Bueno me muevo Ojo Vení para el fondo Sabatini Vení para el fondo Vení rápido Vení rápido Están subiendo Ojo con esos Movimiento O te quedan uno O te quedan otro Usa eso Sabatini Aquí Ni loco Me les atravieso ¿Oye? Por si acaso Aquí Ni si te ocurra No, no Pendiente contigo Ahí también Papi Sharky Me están pegando Ojo Vos acá Tibu Te agarraron Ahí papi Pendiente No 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 F F Aprieta el F Calmate 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 So What the fuck Mataron al rey ¿O qué mierda? No 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 Ah Ok 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 ¿Qué va a hacer con el rey? Se cortó ¿Qué pasó, poli? ¿Estás cagao, poli? ¿Estás cagao? Dame cara, maldita Ah Dame cara Dame cara Que Ay Cholo Decirle a los rey Que griten Vos que estás cerca Que piden ayuda Que piden ayuda Pero no te acerqué Pelotudo Pendiente Papi Pendiente Pero dale pues Está cagao Está cagao Está cagao Está cagao Correte de acá Pelotudo Correte Ay Correte 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 Salí de acá Cholo Al menos que a mí me lleguen a pegar Tú no te vayas a salir de ahí De ese piqueo Listo Es que es incomodísima la posición Amigo Dispara acá Mata ahora Dispara acá Mata ahora Porque tipo Si sales Te voy a pegar Y no Ojo Jackie Con eso Ojo Y no te me Uy Bajaron a Pelotudo Puta madre Puta madre Amigo Ojo Como verte a la derecha Lobo Trata de meterle mal Alguno que tome el lugar de Chesky Nadie Nadie Ya tienen ese pie agarrado Ni locos se pongan ahí Se pegaron full a la esquina del otro lado Y lo agarraron No Son cinco No solo cinco Decile que griten a los revenes No hace falta que te acerques Díselo que te escuchan Estás al lado Por eso te hablo Por radio No hace falta que te acerques Si 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 ¡Ay, bolsita puta madre, cómo se cruza! ¡No, no puedo, no puedo disparar! Cuidado que te puedo pegar yo, no hagas tanto de sed O te pego yo o te pego yo, cuidado ¿Pendido el que se está poniendo aquí conmigo? Amigo, ¿irías a rushear para dejar de estar tan nervioso de matar a mis compas? Por favor, oficina, apuro incendio Ok, yo rushearía yo, eh Yo solo ¡No, no, 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 no! Amigo, rushean y yo los tengo directos para cortar el rusheo Sí, sí, esté tranquilo ahí, a menos que me... Pasa que no puedo disparar de acá, amigo, de mi posición Porque tengo miedo de matar a uno de ustedes Calma, negro, calma Ya me apareció la cabecita, tranquila Eh, 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 pendiente ahí, pendiente ahí No, 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 el que se puso en ese pick ¡Pendiente! Tiene gente de frente, ¿no lo ven? Estoy a cubierto, estoy a cubierto No, no, en este, acá donde estoy Mirá, lo estoy viendo y yo no Dale, ve Me imagino que todos están ahí a la vuelta de las escaleras Te imaginas, llegamos los tres para allá ¡Bum, bum, bum, bum! Y nos regresamos de vuelta Eso decía yo, boludo Rusheamos y volvemos, rusheamos Yo creo que puede ser porque Corremos más riesgo de matarnos entre nosotros Bueno, ¿quién quiere rushear conmigo? ¿Pero por qué no se pueden calmar un poco? No, 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 calmemos Corrupemos el pasito este nomás ¡Hey, para, para! ¡Shh! Desaste un reino y lo mando a correr para abatear A ver si lo hacen mierda Dale, dale, dale Eso está bueno El de negro, el de negro Mándalo al choco El de negro, el de negro Te pegaron ahí No, no, no Dile al de negro Que levante las manos y se vaya corriendo para allá Ese es el obo, Cholo, pero sin moverte ahí Cholo, Cholo, papi Dile que camine para ahí Para donde estás tú Dile que camine para donde estás tú Y lo desamarras y le dices que sale Solo de saltarle los pies Más seguro que nunca, hermanito Yo te desato los pies y vos corres ahí con la Como si fuese un pecaíto Acordate, no No, ¿qué? Musculita F Listo, listo, listo Yo creo que lo van a asegurar Un reino asegurado para las cuales Hey, ¿por qué no hacemos esto? Dile al otro que se venga para acá El otro reino que se venga para acá Eh, muchachos, vamos a hacer esto Vamos a decirle al primer reino Que vaya corriendo Y cuando va, rullamos atrás de él Y lo ponemos de frente Y rullamos nosotros Listo, seguro Agarralo, agarralo, agarralo Agarralo el reino Hey, compa, ¿me estás escuchando vos? No, 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 no Dios mío, calma Hacelo correr adelante Y vos con atrás de él Hey, compa, ¿me estás escuchando? Negrito, ¿me escuchás? Negrito Vení, vení Vení acá, vení acá Conmigo, vení, vení Conmigo, conmigo Negro, negro Negrito Negro Están por entrar Bueno, ¿quién lo sigue? Todos, todos lo seguimos ¿Lo agarro o dejo que vaya solo? Dejalo, que vaya solo Bueno, sí, sí Que vaya solo mejor Pero pará A la cuenta de tres Apenas va, vamos nosotros Ok Yo el uno, Nerito Salí vos y salimos nosotros Y salimos todos juntitos Nos vamos tranquilitos Chill para las casas Dale, dale Me gustan de bien Dale, lo hacemos, lo hacemos Uno Dos Tres Cayo hermano, cayo hermano, cayo hermano No, no, no Vos has agachado, Ren Que te vuelve la cabeza Cama, mamá, huevo, tranquilo Esperate Cancelamos, cancelamos, cancelamos Cayeron dos, cancelamos Cayeron dos, cancelamos Cayeron dos, cancelamos Cayeron todo de vuelta, vamos Eh, Lid, literario Izquierda o derecha Decidite, por favor Te lo pido Te voy a volar la cabeza Pero te me pones a la derecha, querido No puedo Bueno, chúpame el chato ¿Entienden? Mataron Mataron a un puto Ren Asesinos Asesinos asquerosos de mierda Mataron el puto Ren Que asquerosos que son ¿Cómo van a matar al puto Ren? Agarrate la izquierda Yo me agarro a la derecha Policías de mierda Ese es su trabajo Matar Renes Matar Renes Ojo, ¿cómo te moves, boluda? Calma No, ahí le pegó la columna Mira, por favor Quédate donde estabas Sí, pero bajaron al tren No, vos no vas a salir No, vos no vas a salir No, nada, dale Si, le vuelo la cabeza Van a matar, oficial No puedo Están por entrar Se asomó uno recién Por favor, ayúdeme, oficial Ojo ahí, Sabatini Ojo ahí Dale, oficial, por favor, ayúdame Vení a buscarme Vení No, 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 no Estoy parando para ver si no le pega la columna ¿Qué es eso, amigo? Ese oficial ¿Cómo lo hice? No, no, no Seguí para la izquierda Bien, Blake Agáchate ¿Te quedás a la izquierda, Arco? Fijate Sí, querido Ok, ¿es el del tiro de recién fuiste vos? No ¿A quién le va a hacer caso? ¿A vos, policía de mierda o a mí? A ver Tiro Tiro Lo entendés oficial Me acuesto a ver pegando un tiro Ojo, Sabatini, ojo Sabatini, la puta madre No voy a pasar sin avisarles Acabas de hacer eso ¿Por qué le disparás a la pared? En mi cara no le dispara a la pared Voy a moverme a la parte de la izquierda Ojo, que están todos ahí, vale Cuidado, yo te diría que ni lo hagas Ok, muy bien Me pongo el chaleco, me dieron Bueno, ¿pensan venir? Te juro ¿Y para qué vamos a salir, amigo? Entra en usted, la concha de tu madre ¿Qué multa de 20.000 le voy a meter un tiro al puto Ren de mierda? Me cae re mal Ay, ¿por qué la columna? Te caigo mal, bebé ¿Me querés caer de este lado, amigo? Sí, sí, sí Vos derecha, yo izquierda Se echa a correr y te juro Le disparo en el orto Ojo A ver, ¿te gustó? ¿te gustó la bala? ¿te gustó? Decile a los policías, a ver si no te doy Dale, decírselo, díselo, díselo Ojo, Sabatini, ojo, Sabatini No, no te... Coso Dile Dile, dile, ¿dile dónde te disparé? Ay, no estoy tan pelotuda Callate la boca con la mierda ¿Dónde se me está a la carga de la señorita? ¿Me ha dicho gorra de mierda? Ay Soy re homosexual Me gusta el puto No, no, no tiene nada de malo que te guste el puto, amigo Todo tiene A mí también me gusta el puto Iría a rushear para sacarme todos estos nervios, amigo Que a vos te guste el puto, no importa Voy a pasar, voy a pasar Ojo, y tanto ahí Cayó Sabatini Vida, solo hay una No Vida, solo hay una Vamos Vamos Hey, ojo a Sabatini Que te quedas sentada Y si se queda ahí también Alia, alia, alia Cuéntese otro, estúpido Alia, alia Bueno, literario Si están los dos ahí Yo no voy a disparar Porque le voy a pegar a uno Suerte ¿Quién estaba ladrando? Como pinche perro ¿Por qué no entran? No, verga, de perro ¿Tu mamá la gorda Chihuahua? ¿Por qué no entran? Por favor, entren y si me muevo también y si sale ahí con un 35 cierren cierren un poco el orto muchachos cierren el orto ya se entrega la concha de tu madre pregúntale a mis dos huevos vení fijate el pete lo dejamos para después el de mi poronga en tu ojete un oficial no la voy a venir la única que viene a tu mamá la tengo acá en el boxer una pinche muerta olvidate mi pija su ñandú rey ¿sabes lo que se mete abajo de la tierra? no, no voy a arrullar ¡oh! ¡está la mapete! ¡no! ¿qué pasó? entregue se al suelo, al suelo, al suelo, al suelo ¡ah! ¡viene ahí, a cabeza de metal! ¡fuck the police! ¡fuck the police! ¡cocha de tu madre! ¡mala hip! ¡Me morí! ¡Era el clip, amigo! ¡Era el rato clip! ¡Tenía que matar a los tres y salía como un fucking campeón mundial de peso pesado! ¡Ah! ¡Concha de la dura! Si tuviera nada me lo mataría a todos ustedes. ¡Ay, concha de la dura! ¿Cuándo tendré mi clip? ¿Cuándo lo tendré? ¿Será hoy? ¿Será mañana? ¿No será nunca? No lo sé, pero lo que sé es que no sé nada. Roger Jota Johnson. Ah, ¿me haces nomás? Bueno, gracias. ¡Ay, Dios mío! Tardaron, ¿eh? Pero gracias. ¡Qué bronca, amigo! ¡No, amigo! Tenía que bajar a todos. Gracias, me querían besos. Tenía que bajar a todos. Tenía que bajar. Otro. Dale como a tu... ¡Ay, Dios mío! Amigo, el cabeza de metal Al único poli que mato El cabeza de metal Ay, amigo 5 a 1 Ay, amigo Nos cortaron el invicto, boludo Era rushear o no Boludo, igual Era muy buena la estrategia que se me ocurrió Lo último de agarrar los dos rehenes que teníamos Desatar los pies Y decirle que vayan corriendo Encima uno estaba corriendo así Y decirle que vayan corriendo, amigo Si los rehenes iban corriendo Ay, qué paja Si los rehenes iban corriendo Y nosotros huyamos atrás de los rehenes Yo bajé a uno Y alguien más bajo a alguien, amigo No hay más bajo a uno Solo bajamos a dos ¿El Fran bajó a dos o uno? No, creo que bajó a uno, amigo Solo dos y Fran ¿Qué hizo Chali, amigo? A ver ¿Tienen clip ahí en el Chali? Pásenme clips A ver, vamos a reaccionar clips Mientras tanto Porque acá la van a hacer Re larga para revivir No, seguramente Amigos, no tendría que saltar No, gente ¿Saben qué pasa en este server? Que Bowen nerfeó La voltereta en el piso O sea Ustedes ven la voltereta en el piso Que nosotros giramos cuando apuntamos Que hacíamos así Y roleamos en el piso Bueno Eso Antes hacía solamente con el pase Ahora es re difícil, amigo Pero ¿Cuántos? ¿Cuántos detencuantes eran? ¿En total? ¡No me despiden! Está re contento el 4K Porque el 5 a 0 Fue contra él, amigo Cinco veces lo bajamos Al 4K ¿Qué capo? El 4K El 4K El 4K Acá, acá 4K 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 Acá, acá Bajaste al Gil Que barriaste Bajé al que barriaste Bueno, por lo menos No fuimos con Porque al que barrié Bajé Ay, amigo Igual Si no acabas Lo voy a hacer 4K 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 Yo le quiero dar En 4K Yo le quiero dar En 4K 4K, 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 4K Era mi oportunidad, amigo ¿Qué están poniendo, gente? ¿Entre poco guerra con los críos y armas largas? Sí, puede ser. Estaba buscando guerra con los críos, así que puede ser. Depende. ¡No la mierda, oficial! ¡No, no, no! ¿Cómo lo bajé al caballo de mental, amigo? ¿Motivos de detención y derechos de acción de... Éramos 10K esperando el clipazo, ya sé, amigo, los decepcioné. Ya estuve tan cerca porque fui el último a morir. O sea, si hacía el clipazo, quedaba con el héroe. Caballero ese que está cantando 4K, está siendo detenido por robo a Life Invader, posición de arma de fuego grado A, intento de homicidio a múltiples funcionarios públicos. Tiene derecho a guardar silencio, todo lo que diga podré, será utilizado en su contra. Tiene derecho a comida, comida, asistencia médica, si la necesita. Tiene derecho a una llamada de un minuto, a persona oficial en altavoz. En este caso, no tiene derecho a una abogada que se le detuvo en delito infragante. ¿Entendió sus derechos? Entendí. Ella me dijo que no, que no está, es una maldita loca, una ratatá. Ellos lo que quieren es que le den 4K, 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 4K. Suave. No se ha sabido, rey de reyes. Yo te doy lo que tú quieras, bailame en el tubo. Suave. Andamos, roleta, en una camioneta, recogimos la vaina que llegó en la avioneta. Andamos, roleta, que llegó en la avioneta. Supe la vaina y coge en la avioneta. Andamos camioneta, en una roleta, en vez de robar, tienen que ser altistas. Y los altistas roban. Nosotros somos traperos, somos trap. Ah, son trapitos, ok. ¿Y este delincuente? Me parece perfecto que me dan a esta sucia basura delincuente. El oficial Rubio es el puto, eh. Ni, no, ni, 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 ni. ¿No me cuento? Delincuente, vergüenza, te tiene que darlo. ¿Cuál es el puto, eh? ¿Cuál es el mundo con mis? ¿Y al alto que te llevo en lo que es lo que es? Delincuente, silencio. Silencio. ¡Soltame que lo mata delincuente! Son delincuentes. Acá, ingresa la segunda sala. Venga, venga. Colóquese pegado, por favor, en la pared Escuchen, el que siga gritando le da un macanazo, ¿sí? Un macanaki 4K, 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 4K 4K, 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 4 Nací así No nací así Pero mi padre era un maldito pervertido Una vez me agarró con un cuchillo Y me dijo ¿Por qué tan serio, hijo? Y me fue cortando Para dibujar una sonrisa en el rostro Desde ahí odio a Batman Maldito Batman Vos es la mierda En la que lo creo se lo cagaré a otro padre ¿Sabes? Pero lo que le quedó no es una sonrisa, carnal Ah, por eso, tremendo hijo de puta, mi viejo Pero ya se la revolví igual, tranqui ¿Ya se la revolvió? ¿Qué le revolvió? Se la devolví, devolví ¿A usted se les pasa la malteada? ¿Eh? ¿La malteada? ¿La malteada? En mi país malteada Es cagar a Pablo a alguien por el cumpleaños Oficial ¿Quiere una malteada? No, usted dígame ¿Se les pasa la malteada, sí o no? La que tengo en los dos huevos, sí Se le espesa Se pone bien espesa y escupe Malteada La malteada se hace con leche, ¿no? ¿Era que fue detrás de su DNI? ¿Cómo? Ah, sí ¿O me callan ese hijo de su puta madre o le voy y le pongo un puto macanazo? ¿Eh? ¿Le puedo pegar uno yo? Silencio Sí, 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 sí ¿Sigue sin callarse? ¿Tiene su DNI? Eh, adoliciona Sí, 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 oficial La tengo Mi viejo, por favor Al que sirva el público La colo Yo digo que me salude la colo Eh, llamale la colo Llamale la colo Por favor Listo, me está cagando ese güey No, ¿cómo que se va? ¿Cómo que se va? No No, pédale, vamos, pédale No, pédale, loda Dale No, la federa no Tranquilo, querido Pero si me pone la muerte de ahí estoy al lado tuyo Pero estoy al lado tuyo, no, mira para afuera Suave Yo te doy lo que tú quieras Baila, lo le tubo Suave Oh, hay una rubia ahí Eh, esa mujer también La rubia Eh, esa rubia Una rubia con pelo corto, ¿eh? ¿Qué onda? Tu mamá era esa ¿Cómo está hablando por ahí? Si se lo quité No, no, me está rascando el hombro, oficial Señor, edificio Me está rascando el hombro, oficial Mal reflejo A ver, vuelveselo a rascar El remate, el remate Me pica Ahí está Pica, pica, pica Pica los moquitos Pica los moquitos C hope no